hola bienvenidos bienvenidas a un programa más dejado que en rojo el número 126 programa en el que no vamos a contar con la escoria de oreal pero va a ser sustituido por don o no voy bien hoy no es caca lo voy a sacar porque ya lleva una camiseta con mucha calidad de julian ross dándolo todo no es así cacal igual cal perdón si te lo prometí por redes que te va a gustar y de hecho cuando la compré en el rastro de en barcelona pensé en ti dije hostia está estar de amor a sergio por tres hábitos por mirar julian rosa y en la house muy bien eso lo lavas y se diluye yo no haber dos lavados seguramente pero bueno es lo que al menos para hoy me ha servido para hacer la coña hoy la verdad es como la camiseta del club ciclista el corcón tío que lo llevaba mi tío prácticamente lo mismo sí sí es que era de mi tío era buen ciclista pero mal diseñador no pasa nada voy a hacer una confesión estaban casi todas me he comprado esta la de oliver la de philip callaghan la vela y melo y la de benji price a tres pavos me lleno de un armario para bajar la playa y de pijama hombre por supuesto que lo voy a hacer pijama de tuta ya no había pregunta ronda rápida y dos dos cosas ronda rápida personaje favorito de oliver y benji cacal a ver yo siento una especial simpatía por philip callaghan tío no me preguntes porque porque es de los secundarios pero pero bueno yo era muy de muy demás renders y por supuesto de los gemelos de ríos gemelos de ríos y gran calidad con sus jugadas imposible lazarin a ver los gemelos de ríos son las estrellas mundiales de la serie pero me hacía mucha gracia un personaje que no tenía ojos si estaba así siempre así es verdad el equipo de oliver no sí que era imbécil pero para mí julian ross y ed warner muy bien no pregunta la gente se preguntará por qué no pregunta galleta pues no sabe ni de lo que estamos hablando pero tal lo manejo y había un entrenado que estaba borracho siempre de hecho me recuerda bastante me recuerda bastante a ti fuera de coña un sombrerito verdad y una gabardina y oliendo así a whisky de su principal valor era dar a hacer tijeretas con la botella de la chavalita la de la bubucela hay otra cosa que se luego se me olvida preguntan en el chat a cal que si puede dar lo que pasa es que yo creo que no pero bueno si puedes hablar algo de la caída famosa de nuestro querido aureal en tu boda pues es que bueno no tiene defensa alguna posible correcto adelante con él nos apretamos un par de litros de cerveza y le pregunté de dónde viene este cachondeo porque yo no fui consciente de ninguna caída ni él tampoco yo le vi se tropezó una vez cuando le presenté a mi hermana pero todo el mundo esto está con la silla esto no esperamos yo grandes eso quiere decir de que se cayó y tal y cual yo como no lo vi no no me puedo pronunciar bien hombre bien parece bien que después está introduciendo bajo la escaleta no iba a hacer sangre medio paso no se puede no está aquí para abrirme un poco de eso es en futuros programas y el fin vamos a empezar no con switch 2 consola que en un principio se habría mostrado en la puerta cerrada en la games com siguiente vamos con echar un vistazo con los títulos que han sido retrasados para el 2 hasta el 2024 que han sido unos cuantos como replaced que me duele en el alma alone in the dark vampire de masquerade o robocop lazarin se te ha dolido en el alma efectivamente ese está dolido pero después el último que dice bueno luego lo hablamos que después adelantando bien bien rumores que rodean a mass effect 4 y a f 0 entrega en un principio regresaría a switch y para terminar con la actualidad como siempre unos cuantos gameplays algunos realmente lamentable bueno como siempre en fin y de guinda solomillito en este caso que por cierto tengo que decir lo que pasa es que no me acuerdo quién era este ideal de un de un jadoquiano pero no sé quién es y es un solomillo dedicado a juegos favoritos deportivos y juegos de mierda también deportivos lógicamente pero como siempre aquí hemos estado jugando don lazarín para variar bueno yo tengo que decir que que esta semana he jugado muy poco muy muy poco muy poco he tenido muchos muchos bongos como dices tú he tenido que irme a coruña el jueves a tocar para tocar el viernes volverme tal me lo pasa muy bien estoy agotado totalmente tengo agujetas en las agujetas y he jugado poco porque la furgoneta me ha servido para dormir y los alcohólicos eso está bien hombre como los alcoholismos o como alguien que toca en coruña un viernes y el sábado también así que os voy a deleitar con un combate street fighter 6 que yo he jugado para que veáis un poco al nivel al que estoy a la mejor esto es la mejor remontada a la que a la que he podido realizar en este país bueno te están diciendo ya me voy de lo que básicamente hace la gente normal que se compra un juego y lo juega no juega y luego vacila vacila programa programa hasta el punto de grabar bueno grabarse la graba sola una partida y la tengo que parece y la traigo para que la veáis para que os deleitéis muy bien parece pues parece patético yo todavía estoy esperando a alguien que me desafíe aquí de los hadokianos claro tío esto es street fighter esto no es por cierto es tu técnica por lo que estoy viendo depurada salto asqueroso desde lejos patada rasa y me alejo como a ver si me van a dar claro claro cuando jugamos bien 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 el patrón está muy bien salto asqueroso patada abajo salto asqueroso patada contra aquí con contra este tipo de personaje contra kimberley por ejemplo hay mucho que puedas hacer también puedes hacer lo que vamos te puedes poner a atacar todo el rato y no hay ningún problema pero bueno poco poco online o nada es espectacular el vídeo es lo que pasa en cuanto en cuanto te liberas un poquito pues te pasa esto que te hacen pero en las de la manga digo bueno vamos a empezar el cachondeo todavía no tiene que parecer que me muero para que para que empiece la fiesta ahora viene lo bueno gente va de pérdida los que están escuchando esto en podcast deben estar diciendo lo grabamos sin vídeo el podcast y ya está no sé qué queréis la fiesta mira la fiesta uy mira el combito bueno mientras tanto qué tal lo pongo y el truque mira el truque o un nivel 3 a tomar por culo venga remontada en cinco segundos esto es una maravilla en fin y ya estaría ya estaría es todo lo que tengo que decir sólo jugada a tortugas ninja una vez más y a street fighter 6 así que lo siento mucho chicos gente de compañía que me estáis escuchando mandarme mandarme códigos vaya 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 turrón que nos ha dado te ha gustado cuando la verdad que no mucho y te voy a partir el cuerpo posible posiblemente pero primero está el de súper que llevamos como dos años para jugar también es verdad también es verdad pero bueno está cuando lo jugamos en vivo será retro ya con esto digo todo no me no jodas seguir guardia hay que jugar ya posiblemente pero bueno en fin patético venga galleta deleitanos con tu mierda así me lo quito voy 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 a ir muy rápido voy a ir muy rápido he jugado solo un par de cositas esta semana lo que pasa que son juegos un poco turroneros a los que hay que dedicarle tiempo el primero del que apenas se habla y que poca gente conocerá es el último juego de bethesda se llama starfield campo estelar de que va y nada ya hablasteis en el anterior programa mucho de él y bueno tanto cosas buenas como malas yo simplemente lo estoy disfrutando como un cochino a mí me encantan los juegos de bethesda con sus cosas buenas y sus cosas malas está además esto es un poquito más bonito que los fallout con lo cual fíjate tú hay que ganamos todos y eso la verdad que me está flipando llevo solo 20 y pico horas así que bueno estoy un poquito arañando la superficie porque me estoy entreteniendo mucho y haciendo muchas mierdas pero lo dicho lo estoy disfrutando un montón es como un fallout en el espacio con aún más mecánica y la única pega la que le pondría por ahora es que empecé está optimizado como el orto a mí me va muy bien así pero colegas si ahí me va bien porque tengo un pc y no quiero presumir otra vez como hacerla porque tienes un ordenador de 2.000 euros exactamente pero pero no no sí pero es que está sinceramente está otras cosas está hablando de tal y cual pero ambos estaba medio escuchando bueno al menos me queda la satisfacción de que me ha prestado atención a mí por lo menos pero nada eso quitando ese detalle porque hay algunos colegas que los están jugando un poquito regular por ese motivo de la optimización a mí me está gustando muchísimo la verdad está cayendo mucho profundiza profundiza en qué el combate no es lo mejor del juego pero desde luego está mejor trabajado que los fallouts y los skyrim muchísimo mejor trabajado además aquí tienes muchas opciones el combate aunque el gameplay no sea espectacular pero entre que te pues lo del jet pack que te puedes hacer invisible si tienes ciertas armaduras o perks el tema de que puedes abordar también los combates con compañía y en solitario de diferentes maneras a mí me está gustando no es un juego no es un fuste lo interesante que es en este juego pues toda la capa de rpg o sea todo el rollo de la cantidad de misiones tanto principales como secundarias que hay todo el lore que sé que os encanta esta palabra todo el trasfondo que tiene y después lo inmersivo que es una vez estás pues con los pies en el suelo yo sé que se le está criticando mucho pero me da la sensación de que se le está criticando más por cosas que no tiene que por cosas que tiene que parece un poco un poco extraño yo atendiendo a lo que proporciona el juego y a lo que te ofrece me está gustando muchísimo me está pareciendo un fallout pero con millones de cosas nuevas y con muchas 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 horas de diversión por delante ahora sí correcto lo habéis probado varios a parte de carlos yo no he tenido oportunidad yo yo que no tengo donde reproducir a starfield no tengo ni un pc ni potente ni no no tengo pc ni tampoco tengo ninguna consola de microsoft merece la pena que me lo pille es decir es un vende consolas o es que eso depende de gustos totales absolutamente si hay un juego que te venda a la puta consola es este no hay otro no puede haber otro en tu caso que los rpg dvd te molan y sobre todo te mola muchísimo yo creo que sí que te va a encajar yo creo que también pues eso ahí depende de si el estilo de juego te encaja pero pero como digo a mí me parece el estilo de la compañía pero con esteroides o sea con muchísimo más en todos los apartados ciertamente tiene cierta tiene carencias no a la hora de explorar por ejemplo pero es que no hay ningún rpg se le está pidiendo por ejemplo mucho el vuelo atmosférico pero no hay ningún rpg espacial en el mercado que tenga vuelo atmosférico o sea muchas veces se le piden cosas que aún no ha conseguido ningún juego que haya salido de este género me refiero si lo que pasa es que a ver yo te digo contestando los tiempos de carga y mi último comentario antes de que te dejas hablar perdón sergio los tiempos de carga no se en consola porque hay mucha gente hablando de ese tema pero en pc si lo juegas en un disco duro de estos buenos yo no supera los tres segundos de carga no pero en los tiempos de carga se meten porque hay muchos o sea el problema que tiene el juego desde mi punto de vista en ese sentido es que el tema de los planetas que no sé cuántos mil planetas los puede recorrer entero no son escenarios por mucho que digan son escenarios si tienes una pantalla en la que se carga el escenario es así de sencillo punto no si había gente que pregunta que son planetas los puede correr enteros no es así o si y si no depende de cómo lo quieras enfocar no son planetas pero tardas como 40 minutos en llegar a quiero decir jugando de una manera natural sin querer forzar el error o querer buscarle las tres patas al gato o las cuatro no sé cómo es el refrán realmente tú no percibes eso ya no percibes que sean instancias al final le echas no y oye yo yo soy muy 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 partidario y lo he defendido mucho aquí de no man's sky es un juego que le metió más de 200 horas y mucha gente le está pidiendo cosas de no man's sky cuando en realidad yo ahora que estoy jugando starfield hay enfoques que prefiero en starfield porque eso de que los planetas se han instanciado hace que todo parezca mucho más a mano que las instalaciones que te encuentras sean más variadas más grandes que también los alienígenas aunque sean procedural estén más currados más maquillajes y al final sí que sean más atractivos entonces no sé si buscas un simulador espacial hay otras cosas si buscas un juego de supervivencia espacial hay otras cosas pero como rpg por ejemplo a mí me parece que le da mil vueltas a los más efectos pero se los follan afortunadamente porque es una saga que tiene ya unos discrepo discrepo pero total y absolutamente con eso siendo géneros totalmente distintos esperamos discrepo pero de manera brutal o sea para mí más efectos y tres sobre todo el 2 es una obra maestra total y estar fin no es obra maestra en absoluto para nada pero hombre ya pero lo mejoran todos los sentidos quiero decir no tampoco estoy de acuerdo en eso pero bueno independientemente de que de que sabes que son juegos diferentes al estar fiel es más grande es un juego más incluso más ambicioso de lo que es más efecto pero claro también si te pones en la época más efecto era un juego que no había nada parecido cuando salió entonces claro épocas es diferente y contestando a la pregunta de jackal merece la pena pues yo creo que a ti a lo mejor sí porque claro depende como andes de pasta es lo de siempre a ti te va a gustar posiblemente sí aunque ya te digo que en eso por lo que yo creo lo único con lo que coincidimos todo yo creo incluso tú carlos es que no es ya no es got y en absoluto lo que todo el mundo daba por supuesto que iba a ser el juego del año no lo es pero para mí no es ni candidato a no ser que te guste mucho los rpgs entonces ahí sí es candidato que puede ser tu caso en el caso de la sala no le gusta nada y hay juegos que están me gustó mucho así de primeras salgan play me parece que puede molar o sea yo creo que a mí me puede gustar yo no lo creo no he probado nada pero no sé pero eso sea evidentemente es por cada uno entonces pues ya depende de mucho es un juego muy para mí bastante divisivo lo que sí que es cierto es que no lo que se vendió pero también es cierto que se le están dando ostias en según qué cosa de manera para mí injusta como los dos planetas que son planos y tal tampoco creo que sea lo que tú dices lo de ir de un planeta a otro me parece un coñazo sobre madera lo estoy agradeciendo de una manera pero que no os podéis imaginar y eso que he jugado cientos de horas élite dangeros que un juego que tiene que hacer un máster para aterrizar la nave o sea que también me gusta el rollo simulador pero joven o sea no todos los juegos tienen que darte todo sabes todas las mecánicas todas las posibilidades si a mí como rpg me gusta muchísimo pero estoy totalmente contigo en que no es no es goti y es eso entraría entre los cinco mejores del año depende mucho mucho si eres que en mi caso soy muy 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 fan de los fallout y de los días del scroll entonces yo quería esta droga o sea yo quería este tipo de juego con este tipo de misiones con este con estos npc cara cartón o sea yo quería esto pero inspirado en el espacio pero entiendo que hombre habiendo pues celda habiendo un valdurkate habiendo otros juegos entre medias pues pues bueno no queda no queda como para goti este estar si es un poco es un poco así pero bueno y también de decir a mí los fallout me encantan menos el 76 que parece una auténtica basura y a mí estar bien pero las cosas que hace bien como el tema de él ya lo sabe el tema de los recursos el tema de escanear todo lo grande que es el lore y todas esas todas esas miedos y tal está muy bien pero a mí lo que más me gusta son los combates y el tema de las conversaciones y tal las conversaciones son para mí bastante basura y el tema del combate para mí es muy normal entonces me saca más del juego como para dedicarle 857 mil horas ojo en ahora mismo si las tuviera me metería más pues sí posiblemente sí pero no sé a mí los por la donde siguen gustando bastante bastante más pero también es cierto que lo de siempre es son épocas distintas que saca mejor ahora sale un fallout muy bueno y te digo pues tampoco me engancha tanto como antes pues es posible vete a saber así que así que es pero bueno que más y ya para terminar un juego que me puso los dientes largos lazaro hace un par de programas que es remnant 2 que es este juego pues un shooter en tercera persona que llaman algunos shows like pero por el tema de bueno de las hogueras que es verdad que si los puntos de control si te si descansa pues reaparecen los enemigos pero quitando ese detalle yo creo que en estructura y demás temas no tiene mucho que ver de hecho en este juego los escenarios son procedurales para que veáis que hay bastante diferencia lo estoy jugando en cooperativo con un colega y me está encantando me está gustando muchísimo sitio la además por ahora también sabes que mejora al primero en todo en absolutamente todo y el primero ya me parece un juegazo si es que además pones uno frente al otro y dice joder que es la misma fórmula pero este lo hace también todo y es muy bueno es una secuela como tiene que ser se cogiendo todo el feedback y dando una vuelta a todos los enemigos me están encantando y la curva de dificultad me está gustando mucho si cierto es que he llegado a un par de jefes de mundo y me han roto el orto por todos los sitios y ahora me da la vuelta he hecho como el padre de los simpson sabe que tienes que cogerte el sombrero y volver para atrás ahora me toca farmear un poquito pero pero vaya juegazo y que para los que les guste este tipo de retos juego un poquito no diría súper hardcore pero sí con un punto más arco que los shooter que te puedes encontrar normalmente en tiendas y quieres una experiencia multijugador porque aunque se puede jugar solo está más pensado para jugar en compañía lo recomiendo muchísimo a mí me está gustando mucho 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 muy bien hasta ahí no pues a la cal tú tú mismo como siempre lo que quieras echarte hacia atrás de tus historias no yo bueno lo que si quieres hecho de atrás hasta hasta mi boda después de la boda que fue en julio me fui 15 días de vacaciones y luego estado también todo agosto fuera así que he jugado bien poquito este verano y nada pues cuando llegué aquí y hace una semanita pues dije venga voy a voy a jugar un baldos gay 3 que tengo muchas ganas de ver cómo funcionan play 3 que además a mí los los dos primeros y tres más de cinco coño en principio ya sé que empecé bien pero en principio pues no sabía cómo iba a joder y como un gilipollas me bajé al game a ver si me lo pillaba y como se me queda tonto al descubrir que el juego mejor el juego mejor valorado de metacritic y uno de los candidatos a gothic como bien ha dicho antes carlos no tiene edición física si vete a un game de japón ahí sí bueno que tiene yo creo puede multiplicar el beneficio el hecho de salir solo en digital por varias no sé si nadie se lo puede comprar de segunda mano nadie se lo puede dejar a nadie salvo las cuentas compartidas evidentemente yo creo que y no hay rebaja de segunda mano no hay rebaja no sé qué con lo cual está vendiendo la full price a todo dios un juego de 90 y pico no lo ha sido 89 o 92 no sé 90 y tantos es una locura y visto así que lo estoy viendo ahora sí que tiene no no estoy seguro que me mola y me lo jugaré porque ya yo dices tú que se venden a todos a todos menos a mí tío yo sigo agarrado a que yo no tengo ningún problema en comprarme los juegos en día uno este año me he comprado el hogar legacy el level 4 el celda el diablo 4 el final fantasy 16 pero tío yo quiero ir a la tienda y soltarlos en tapabos y que me dé una cajita con carátula y correctos algo saber esto es personal es lo de siempre y me imagino que que los belgas del área tendrán sus razones por no para no haberlo sacado en físico pero bueno para no comprar ni te salieron en físico sí 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 lo sacaban y que existe en físico de la pueblo van a sacar lo va a sacar el país un solo lo va a sacar creo que para el final de año o noviembre antes de que acabe el año hay chinos of tío así que bueno pero bueno pasamos ya a lo que ha jugado como no pudo jugar eso y si compro juegos en digital cuando está en oferta me pillé me pillé lo tengo primero soy el baldur va a estar toda la vida jugando cuando cuando esté a mitad de precio en un pc plus caerá pero yo no tengo que yo no me ha gastado en un juego digital pero bueno el gris pues eso que voy a contar un plataforma muy bonito con sus puzlecillos y la verdad es que para jugar un par de tardes está bien no no es mi tipo de no es mi no es mi género favorito pero pero bueno está bonito este luego haces en dos tardes y y están a mí me gustó mucho sobre todo artísticamente y demás es cierto que para mí está un pelín sobrevalorado así sí porque pero pero no por nada es sino porque joder es como el hades a todos los juegos que están en este estilo gotico hay momentos que están son bastante bonitos no llega a los niveles de jord ni por ejemplo al menos en mi opinión pero es un juego muy recomendable y más por cuatro pavos pero hombre de ahí a goti o cosas así pues hombre tampoco me parece pero bueno siendo lo que es juego cortito muy muy bonito y ya está este muy de este muy tuyo no galleta sí lo tiene todo la verdad pero también me o sea me gustó mucho pero creo que por el hecho de que lo ponían tan 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 bien me a mí me defraudó un pelín sobre todo el tema el juego trata un poco el tema de la depresión y no sé me parece que lo hace un poco regular eso artísticamente es muy bonito las mecánicas no son para nada originales dentro de este género pero están bien resueltas pero después el tratamiento como te digo del tema creo que hay juegos como celeste por ejemplo que lo tratan de una manera mucho más interesante y que se te queda a este que me parece que es un poco más superficial y demás pero bueno como te digo me gustó mucho pero que me parece que se le calienta la boca hablando de este pues puede ser muy bien más cosas cacán luego sigo con mi partida de final fantasy 16 que otro juego que ya habéis hablado aquí está la sociedad pero bueno es esa la que ha jugado sí bueno es a ver a mí me está gustando en general es lo estoy compartiendo con mi mujer que ya es muy es muy de final y me estoy jugando yo porque ya dice que eso no es un final y que eso me lo juega yo sea yo lo veo a mi lado mientras yo juego por la historia y tal pero pero no sé a mí la verdad que yo yo creo que tampoco los que disfrutamos los juegos no somos nadie para decir si lo que es un final los que es un final lo dice el que hace el final entonces ahí me parece bien yo creo que es un cambio que mola y a mí los combates estoy con la 0 que creo que la 0 sí que los ha a esto los ha defendido a mí me gusta vamos a la muerte los combates de este juego son la hostia me puede gustar más menos el juego pero ahora los combates son la hostia o sea el que el que diga que prefiere combate por turnos es que vamos que no tiene le falta una mano nombre no eso te digo no me jodas tío nadie en su sano juicio puede preferir combates por turnos a esto tío pero hay fórmulas intermedia la del final fantasy 7 remake por ejemplo sabes que hay un montón de fórmulas intermedia el que busca más estrategias le gustan más los turnos y el que le gusta más claro ya sabes aquí lazarín pero vamos que aún así yo prefiero los turnos en el orden final fantasy 16 turnos y muy abajo final fantasy 7 remake que no tiene ningún sentido sí sí puedes esquivar una polla de lo que ves todo sí sí defiéndete te quita un punto menos de vida sabes es un es una engañiza eso es una engañiza o pongáis como pongáis ya se sabe se sabe algo de cuando sale en pc no están están en ellos están trabajando oficial que hay ya está va no sé lo mismo no dan la sorpresa y para navidades está ya pero bueno con las con las extremas diferencias es que entre los diferentes sistemas de la actual generación tiene que ser súper complicado hacer una conversión a pc oa serie 6 ya pero luego pero luego mucho yo no soy pero luego muchas veces salen de aquella manera o de acuérdate de esa manera porque para jugar bien a esto por ejemplo en un pc y que sea que juegues como si fuera una play 5 y que tiene un pc de 2.000 pavos si también sabes lo que está pasando más de reyes más de reyes y tienes el bolsillo así de grandes también lo que está pasando mucho es que pues envidia md están sacando como sistemas como el de lss que hace que con un ordenador que te pudiera tirar a 20 frente tire a 40 oa 50 y las compañías se están agarrando mucho a eso se están diciendo bueno después la gente le mete esto y nuestro y nuestras miserias se encubren qué problema hay que a no ser que tengas una tarjeta compatible con esa tecnología o sea de segunda generación de tercera pues no no vas a poder disfrutar de ese de lss o diferentes técnicas que hay entonces claro yo es uno de los motivos principales por lo que aparte de otros por los que veo que los juegos últimamente en pc están saliendo reguleros en optimización correcto muy bien más cosas acá está cundido y por el último pues bueno intentando que mi hijo pequeño suelte un poco el fifa también me pillé de segunda mano en formato físico por supuesto es un juego de fútbol que se llama leyenda ley debe imagino que tú sergio lo conocerás le conozco pero le da poquísimo bueno al pues bueno a ver el juego en teoría te vende un rollo arcade con estética ochentera y jugadores pelo afro y tal y cual con lo cual para mí guay con además pues eso no tiene licencias con lo cual pues en vez de en vez de romario tenemos a rumario en vez de bebeto tenemos a pepeto y esas cosas que bueno te llevan a ella pepeto mola y los delanteros de españa son julio en vez de julio salinas y defensa fernando en vez de fernando hierro y bueno cosas y a ver por ese lado bien pero luego te pones a jugar y el juego hace uso de una especie de sistema de cartas que potencia las habilidades que bueno esa es la parte que más le gusta a mi hijo y la parte que me gusta a mí con lo cual yo creo que al final leyenda y levinas es un juego que no 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 consigue lo que pretende porque ni me llama a mí del todo por el tema está las cartas a la gente de mi generación o la gente a la que supuestamente va dirigido por ser una arcada noventera y tal y cual ni tampoco a mi hijo porque al final pues eso mejor no sé quién es bebeto ni pepeto ni romario ni romario entonces al final echamos las partidas una tarde y ha vuelto al ostracismo de la estantería no creo que lo pongamos nunca más es que tiene ser un caso similar es que ya este le jugué hace pues que está apareció hace mil años y este vamos yo juraría que le jugué en switch en con mi sobrino y era un poco hay o sea yo lo hubiera hecho para empezar en 2d eso para empezar y luego que el tema de las animaciones tipo fifa street y también muchas cosas y pero bueno ahora que veo en los partidos también las publicidades molan mucho en vez de en vez de canon era conan y tiene tiene detalles grandes gracias después te digo para pachar una pachanca unas tardes es una pena porque podría molar más y en este momento que tenemos en fútbol que es un puto monopolio pues te molaría tener alguna alternativa un poco más fresquita que fifa o que es por c24 como cojones se llame ahora pero no este juego no no lo puede recomendar porque no por la gracia no es que jugado se ha intentado con mi sobrino le bajé como varios había otro que era el que con el que más jugamos al final que era parecida sensible soccer que no estaba mal el pasaje no me acuerdo cómo se llama pero es que yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo yo he hecho muchísimo de menos juegos de tenis buenos de arcades decentes y tal y juegos de fútbol que sean más allá de esto o sea de lo que luego hablaré yo de algunos en el solomillo pero es que lo que tú dices es monopolio y luego lo que sale a mí no me termina de satisfacer ni tan siquiera el juego de campeones que era una idea muy buena que yo espero que saque segunda parte pero al fin y al cabo dependía es total y absolutamente de los tiros especiales al menos la sensación que tenía era imposible meter la barra está de desgaste del portero tal y igual lo tiraba se es imposible tener un gol normal entonces me pero bueno bueno muy bien el pepeto de ser eso si no me acordaba fíjate pero creo que lo que jugó muy poco fue un par de partidos no nos gustó mucho vamos a hacer al sensible esto que era la variante esa que había en switch y ya está ya fifa lo que hay ni más ni menos pero bueno está cundido de acá bueno está cundido a tus hijos ahora mismo juegan fifa 1 el otro for night supongo y ya está dando bueno el mayor ya está jugando a otras cosas que no es un problema que va a ser infantil no a mi hijo mayor ya los videojuegos está en ese punto como digo yo en mi caso está en ese punto entre super nintendo y play 1 en el que yo me perdí unos años porque estaba estaba otras cosas luego lo recuperé pero mejor esas tres cosas bien que bien y el pequeño fifa ya está no minecraft sobre todo juega a fifa for night y a rock el libro son las tres bueno y de vez en cuando que hacen cuando puede que se pues el otro día viene el papá tienes el cuantos digo ya qué cojones viene ahora el cuantos no porque un amigo del core tan hecho digo que se lo deje el azar al sol a lo que tienes y ahora amigos no lo concibe tío mi hijo pequeño el single player no lo concibe es para él jugar es una actividad social él juega con amigos y a veces incluso está jugando fifa del solo y tienen el casco un grupo de chat y estrando con amigos porque no para él es una actividad social macho yo que soy un casi hijo único porque me llevo con mi hermano 12 años al revés para mí a mí me cuesta más jugar con gente que jugar solo yo prefiero jugar solo pero mi hijo pequeño macho es que no tengo un single player no recuerdo que haya algún pokémon a este en conchavillo pero tampoco mucho tampoco mucho algún pokémon pero pero poca cosa de macho un poco así la verdad pero yo lo sufro con mis sobrinos pero bueno como son sobrinos lo sufro menos pero bueno es lo que hay la dictadura de forna y fifa y poco más y luego migajas y minecraft punto si yo me siento con él por ejemplo pues eso creo que entre las tortugas ninja pues eso es red de revés pues sí pues unas partiditas pues caen bien pero me tengo que poner yo a centrarme con el cil en mario toma toma el mando y vamos a jugar a esto a él por efectiva propia nunca nunca se pone un single player o algo que no se salga de los patrones for night fifa correcto muy en la línea muy bien bueno a mi turno yo voy rapidito que está jugando primero de retro que he jugado poquísimo pero quise recuperar a ver qué tal estaba en juego como así de suena a cal pero yo creo que a los otros dos poco jodido vino que no sé cómo se pronuncia hoy y no hubo en este caso el galleta le descarto por de todo a ti por género por género sí pero por plataforma no porque esto era megadrive no si no me equivoco correcta que sí 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 una portada guapísima la estaba gustando pero no tengo bueno pero tiene una cubierta preciosa la portada molaba mucho y aunque era un juego que está diciendo está diciendo dracan carlos que es de la gente choa nikki y el otro día descubrí que que la gente de choa nikki había hecho un juego que a mí me flipa y soy incapaz de recordar cuál era lo voy a buscar ya lo digo pero esta gente la gente choa nikki hizo el gino que éste también no no sé a mí me sonaba que es que era de más allá ya el hombrecito no pero este juego es bastante conocido la verdad para la gente de medalla es bastante conocido y tal más que nada porque yo creo que es por el tema artístico porque en a ver en shoot smg atlice hay mucho y muy bueno mejor que esto pero yo creo que llamaba la atención por el tema por el tema artístico estaba realmente bien muy oscurete y esas cosas y demás bastante recomendable para si hay alguno que no lo conozca para que le dé un tiento más cositas he jugado poco pero porque es que mira esa super portada que decía es increíble a mí una cosa a mí una cosa que me que me jode mucho de por lo que he visto en el vídeo no sé si el juego final será así en cada disparo tiene como como cuatro posiciones en la pantalla o sea no va no ha fluido no puedes esquivarlo bien estaba como pam 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 o sea eso era así el juego original yo estuve jugando normal yo creo eso de ser por la puta mierda de la de la resolución es que hay juegos de naves o juegos de pues un rollo contra grizzol y tal que son un poco así que dices esto qué mierda es coño pero también hostia pero es que te ha salido a los 80 no sé ya bueno pero da igual o sea los juegos de naves sale un disparo y sigue una trayectoria que puedes reconocer fácilmente si la trayectoria tiene como saltos y saltos pues es una mierda y hay juegos tú lo sabes así yo por por poner aquí la notita de de gilipollas a mí me parece congratulante a ver más lo que aprendemos y lo que aprendemos más cosas que no hemos hablado armor core 6 que he jugado poco ya cuenta porque tenía muchas ganas de probarlo porque juega un juego de from de este estilo que se sale un poco de la norma bien lo que pasa es que me he encontrado con un google personal que son los los mechas o mecas como los quieran llamar que es que mira que me gusta todo lo que sea futurista y ciberpunk y me gusta mucho los robots pero los mechas no me entran y no me entran y es que es lo que hay ya no no soporto la no soporto la ambientación es una pues es una pena porque juego mola mucho de hecho es que joder para ser un juego de from software es súper súper dinámico porque a la hora de mover el robot claro el uno de los botones del círculo si no recuerdo mal vas a toda hostia vas a ir como planeando por el suelo tal es poder con todo lo que eso implica a la hora de destruir el movimiento el tema de los combates y demás técnicamente está bastante bien pero joder macho no no puedo con ello y no hay sinceramente parece un juego lo que juega es que es muy bueno en los combates son muy buenos la exploración está muy bien artísticamente mola mucho no sabría decir si desde el punto de vista técnico ha evolucionado pero a mí la sensación me da es que es superior a lo que suele hacer esta gente pero joder macho yo he leído por ahí que el motor con esto que el motor es el de sé quiero un poco más puede ser pero yo no tengo la sensación puede ser pero yo tengo la sensación no sé si por los escenarios que a lo mejor son yo que se esconden más porque son un poco más oscuros o lo que sea o por simplemente por el movimiento del mucho más grande no también si escalas diferentes entonces armó que engaña más pero si lo veis en el vídeo va toda toda para toda hostia y no recuerdo juegos ningún juego de forma así pero lo insisto yo lo leo jugué y tal y es que si es que no me gustan a mí los robots para qué lo voy a lo entiendo lo intentado un pequeño freno es un pequeño freno a la hora de jugar en place y no y no he deducido a qué se parece ni si me gusta o no me he quedado cuarto de la mirando la pantalla y diciendo pues a mí lo que más me recuerda es un ace combat la verdad fíjate lo que te digo por el hecho de misiones cerradas y que el equipamiento es el hacerte la build perfecta es como súper mega importante y después posee jodido pero es más profundo y más difícil si no se a mí me a mí me lo que jugaba me gusta bastante pero es que ella tiene un momento y es que no puedo con esto o sea como pero le intenta incluso con otras historias tipo anime por ejemplo o sea con con neon genesis evangelio mientras que no mira que es buena pero es que no me gusta o sea yo mente dice que no no aguanto es muy por qué como cochila y todas esas cosas pues no lo soporto por eso tengo tanto asco al king of the monster que me da un asco el juego ese que flipa no sé de que es una basura en sí misma pero es un coñazo si es un puto coñazo hay gente que le mola a gente que le mola mucho a mí me gustó en su día pero porque me gustan mucho los juegos de lucha libre de machacar botón tío si luego hablaré de esto vale vale una pregunta por curiosidad tú sobre todo es tú sergio que a ti te molan estas cosas y estás puesto cómo ha funcionado en ventas esto para amor core si bastante bien o sea que ha sabido aprovechar un poco el rebufo de los dark souls para colarse la gente que a lo mejor esto este juego si lo hace pepito no le no le importa a los creadores de dark souls pues igual vamos a ver evidentemente no es el den ring lógicamente pero se está vendiendo realmente bien vamos te quiero decir este juego en lugar de ser de from es de conami por ejemplo y no le importa absolutamente a nadie yo creo pero coño también es cierto que son lo hace bien o sea no si fuera de conami posiblemente y para nuestra desgracia en lugar de no nueve se hubiera recibido seis o mierdas así pero con el juego es bueno respuesta muy bien entonces pues la gente pasa por el aro porque encima mola porque es algo diferente a mí de hecho joder yo aunque en este caso personalmente no me gusta poder a mí me encantaría ver a from saliéndose un poco de su cómo decirlo de su zona de confort y empezar a abordar los juegos que hacen habitualmente pero de manera diferente como el den ring pero ya incluso algo más a cambiando ambientaciones cambiando ciertas historias de mecánicas y demás no sé en este juego él yo lo he visto muy fluido pero también es cierto tiene que gustar la ambientación y esas cosas pero bueno y ojo cuidado sobre todo tu galleta he estado jugando a the many pieces of mister q que es una aventura point and click muy cortita muy pues eso muy de como de otra época por así decirlo pero a mí me ha gustado me ha gustado bastante es cierto que él es más sencilla de lo que a mí me casi lo prefiero es corto bueno si es más corto el habitual pero lo de siempre yo sí sí sabe lo que tienes que hacer en este tipo de juegos los normales que te dure yo que sé un par de horas en este ni tan siquiera este si sabe lo que tienes que hacerte dura yo no creo que superen los 30 minutos si sabe lo que tienes que hacer a mí me duró solo hora y media dos horas pero porque eres un poco el capítulo de los simpson he de decir que lo sale le disfrute bastante porque desde el punto de vista artístico sobre todo el principio yo diría que no sé los primeros los primeros 20 25 minutos me parecen sensacionales de los mejores es un juego que engancha de primeras además yo creo que está bastante bien pensado para los que no paríamos para ser un poco más generalista o más casual entre comillas porque cara una aventura gráfica point and click no se la vendes a nadie ahora mismo para nuestra desgracia es así sin embargo tal y como empieza con puzzles facilones todo muy lado sin un escenario el que te pueda desplazar hasta que llegas a cierta zona yo creo que está bastante bien pensado y artísticamente es una auténtica maravilla otra cosa es que te guste en la línea artística a mí por ejemplo el personaje principal no me gusta demasiado pero todo demás sí entonces sobre todo las animaciones las animaciones son son muy buenas pero también es un juego difícilmente recomendable para todo el mundo porque es muy peculiar y encima dura muy poco lo que sí que es cierto no lo he visto es cuánto cuesta porque eso lo decimos pocas veces pero claro lógicamente es importante pero es un juego que está bastante bien hay gente que es re jugable pues no demasiado para que no vamos a engañar hasta el tema de los trofeos y demás pero tampoco me parece que sea muy jugable tramos depende el precio que tenga me parece que por lo menos merece la pena verlo pasa es que el problema que yo creo que tiene estos juegos actualmente es que yo creo que la inmensa mayoría de la gente se lo pone en youtube mientras comen y como que yo luego como que ya la jugó y ya está y se quedan tan a gusto es una pena pero yo creo vamos yo conozco a bastante gente que lo hace y se queda tan a gusto pero bueno en fin más allá de eso me ha molado cortito pero por lo menos bien hecho así que así que nada ya está aquí ya que estamos jugando y ahora vamos con bajo la chicha no switch 2 consola que según parece ya es una medio realidad y se muestró a puerta cerrada en la pasada games com y de hecho se han dado bastantes detalles uno vamos a ver qué más me llama la atención es el que tiene que ver con la potencia que yo claro viene del según parece de varias fuentes de teóricamente de prestigio dentro de nuestro sector y dicen que técnicamente no es playstation 4 sino se asemeja bastante a playstation 5 algo que a mí me cuesta de creer lazarin vamos a ver vamos a ver vamos a ver se está flipando la gente muchísimo se está explicando la gente por un lado te puedes acercar a playstation 4 pro incluso se afirmaba que hay un 4 pro vamos he hecho una firma ahora como mi cabeza de grande es que si hace las cosas bien que no sea mucho un procesador un procesador x86 como el de steam de que puede dar un rendimiento de puta madre en cacharro no olvidemos muy barato para lo que es pues ya ha visto que los competidores son 800 pavos desde 100 900 y un procesador arm como el que pues como el tegra este de nvidia que evidentemente seguirá siendo un sucesor de la cpu de switch con lo cual mantendrá la misma arquitectura etcétera etcétera puede engañar un poquito a la vista y puede hacer cosas con menos recursos que pinten mejor que un procesador x86 que sabemos que es un pc con todo lo con todo lo que chupa y con todo lo que consume y con todo lo que exige entonces puede estar cerca de la play 4 pero incluso si 15 dijo si matizan en el chat que eso es cierto matizan en el chat que a ver yo no he dicho que bueno lo he dicho lo rectifico playstation 7 entre las 6 y las 7 por ahí no no que a ver desde el punto de vista visual o sea en plan engañifas con el tema de la pantalla más pequeña que se puede hacer pero es que aún así sinceramente yo vamos donde hay que firmar para que decir si se sabe el tipo de engaños con dele ya no hablo de eso ahora ya no hablo de engaños y tal sea lógicamente una pantalla tan pequeña y es lo que te digo la arquitectura que tiene puede hacer otras cosas que un pc por ser un pc y por funcionar como funciona desde hace 40 años pues no lo hace con consumiendo tampoco y exigiendo tan poca batería exigiendo tan poca potencia etcétera o sea están hechos para funcionar mejor coño los móviles o sea tenemos móviles que pueden generar entornos 3d genshin impact etcétera etcétera que están a la altura de play 4 o play 4 pro sin ningún problema pero play 5 no digo no puede ser o sea eso no va a poder ser por mucho que nos flipemos está claro que el de lss que casi seguro incluirá la versión como más avanzada que está en la que está trabajando envidia y tal va a ayudar a que se vea bien pero si además el tema de las resoluciones ayuda cuando no esté en el dock pero cuando lo enchufes a la tele no claro no 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 al revés al contrario o sea tú cuando lo enchufas en el dock lo bueno es que ya puede tirar del procesador toda la potencia que quiera porque la batería importa una mierda y el de lss precisamente lo que hace es camuflar la resolución correcto de hecho en pantalla de puta madre claro es que en pantalla pequeña tela suda de hecho el de la precios menos las costuras se le ve más claro lo pones en la tele que es el de ese en portátil no tiene ningún sentido correcto porque importa seguramente sea pobre si quieres jugar celda a 30 frames a lo mejor tal y como está el panorama pero la resolución a la resolución que realmente resolución dinámica en la portátil o sea en el modo portátil no hay porque es que lleva a 120p y los juegos que bajan de ahí ya así que mueren entonces para jugar en la tele está de puta madre pero pero eso que que va a ser guay que va a ser potente pero dos cosas no puede ser tan gorda como una steam deck porque son en los planes de la compañía que haga consolas toda la vida como nintendo un niño de menos de 12 años no puede aguantar pero es que pesa que son 400 gramos es un huevo o sea ya no sólo ya no sólo en las dimensiones y eso directamente yo patino con ella que ya no sólo las dimensiones y el peso es el calor que genera el calor que disipa o sea es un cacharro o sea como una consola una switch que la puede meter en cualquier lado que la tengo guardada no sé qué que le das hostias y no pasa prácticamente nada no puede ser con lo cual bueno habrá que hacer concesiones va a ser guay va a ser más pequeña que una o sea va a ser más fina que una steam de que está claro si va a consumir menos batería que un steam de que está claro pero evidentemente llega a la potencia una play 5 y y play a ver yo play 4 y play 4 pro he repetido mil veces que son y podría hacer una portátil x86 y que funcionasen como una play 4 una play 4 pro sin problemas así que ahí seguro que llegan y tendrá cosas pues como el de lss o técnicas de renderizado shaders ray tracing que no tiene play 4 que tendrá y que se verá guay pero el nivel de potencia de una play 5 una series x es imposible ojalá o sea sería la hostia imagínate sería el salto el salto más acojonante de la historia sobre todo ahora que ya todo salta un poquito la ley esa de mierda que comentamos que nada es que los avances en las generaciones ya son ridículos correcto así que todo eso tengo que muy bien si no que si estamos hablando de que pueda costar unos 300 350 euros dólares claro se sostiene eso por ningún lado que vaya a ser con una play 5 yo ahí discrepo no creo que vaya a costar 350 pago ni de coña yo creo que de 4 de 420 no baja mejor lo que quieras yo creo igual pero la movida está en que la switch sigue costando lo que cuesta pon que la bajen un poquito pero yo no vamos ojalá me equivoque pero yo no creo que yo creo que de 419 un precio raro de esos y tal no creo que no creo que bajen 314 219 429 una cosa así yo insisto ojalá me equivoque pero una fíjate ahora que lo pienso estaría sería una buena jugada poner a ese precio y ya que lo tienen hecho meter el briso de wild ya ni tan siquiera digo el texto de kingdom el briso de wild metido como código descargable en la consola lo que quieras sea de regalo por ese mismo precio pero ya con gráficos a versión actualizada yo creo que se hincharía a 25 fotogramas por segundo como dice uno a unos rocosos 15 por segundo no fuera de coña yo si yo lo hice yo lo haría yo creo que vamos se van a echar a vender igualmente pero tú metes el briso de wild con el mismo precio que lo tienes está claro está claro que va a ser el mismo movimiento que con wii u y switch como lo saco y ya uy pues mira también lo tenemos para la consola nueva y portátil y bla 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 pues todo va a ser igual y teniendo en cuenta que days of the kingdom es una máquina de chupar recursos y de pero nintendo te hace un port del briso de wild que se vea peor todavía por 70 pavos yo tampoco lo creo pero digo que estaría bien es que no me escucháis por las risas y cuál pensáis que va a ser porque siempre las consolas de nintendo tienen como una chorradita o sea ésta era el tema de encajarlo en el dos creéis que en ese aspecto va a ser totalmente continuista que simplemente va a ser igual pero mejor tecnológicamente o pensáis que a lo mejor se va a poder jugar bajo el agua o yo que sé lo que te vas a poner un yo quiero pensar yo creo que yo creo que lo único que van a hacer es mejorar los joy full meter algo decente que por cierto y además por ciento hay rumores de que hay una patente ahí que se llaman los joysticks estos con fluido magnético no sé qué pollas y tal que se supone que elimina el el drifteo de no tú ves que va ahora a cambiar las fábricas y bate yo te digo una cosa yo sólo estoy seguro de una cosa en esta vida y es que la switch 2 va a ser compatible al 100% con los joy con de mierda y no van a sacar otra cosa ya te digo quiero pensar exactamente igual el mando va a ser lo mismo y se van a seguir vendiendo los mandos con esos analógicos de puta mierda que se rompen a los 15 días tío es lo que tengo clarísimo nivel ss ni hostias de vinagre los joy como hacer lo mismo yo sólo le pido dos cosas una que sea compatible con switch con las tarjetas de luís no sólo con los con los códigos descargados y pues el tío que lo de los joy con se solucione se llame como se llame sea como sea pero o sea yo que cuido mis cosas como nadie vivo jugando 40 años y nunca se me ha joven un mando y yo y con ya tres tío y al final juego con uno de ori con cruceta porque es que solamente juego en modo portátil porque él se me permite jugar con el dog y es que es que ya me ha rendido porque es que no lo hace nintendo lo hace nintendo o sea esto esto de los joy con roces sony microsoft y vamos arde troya sony microsoft ese es el rollo que ahora mismo están a este nivel joder macho pero tengo más de tres colegas que han tenido que cambiar los mandos alguno de yo más de más de dos veces yo el de series x también es cierto que lo uso menos o casi nada pero es cierto que no me no me falla en absoluto el original de playstation 5 sí y me tocan los huevos pero no es el cachondeo de los de ellos no es tan exagerado como lo de switch me pasó lo que pasó el otro día tiene no sé muy bien dónde dejé el mando y no sé ni siquiera si se ve pero yo creo que del calor o algo así el este analógico está como se ha hinchado en el centro como contigo te comes bollos mientras y se ve un poco eso es un poco mejor que está hinchado creo que creo que lo deje en una mochila y le ha dado el sol un par de días o 12 y yo creo que se ha hinchado pero bueno pero no tengo drift cuidado eso es una maravilla en fin dicen por ahí lo de ps5 son una puta mierda pues yo por ahora no tengo queja a mí me parecen sólidos sólidos de la hostia eso sí es verdad ahora que lo decís yo ahora juego con este o sea normalmente juego con otro que es un poco más nuevo que es la versión 2 que es el de colores y ahora juego con este y el control pad está como silberando un martillazo algo más blandito y los botones están mucho más blanditos no sé si del uso o porque la v1 era un poquito más floja pero bueno da igual a ver son mandos se llevan hostias todo el puto día correcto pero yo tengo un mando de super nintendo de cuando salió que está jodido evidentemente porque eso al final le da mucha caña y se joden pero bueno yo los mandos de super nintendo y de nes mira que les hice de todo no se rompían ni a tiros a les pisele tira aparte en aquella época me cabreaba y de hecho el mando de super nintendo no funciona bien la y porque le di un puñetazo básicamente yo le daba pero con la rodilla no se jodía ni a tiros de en esto que lo quería romper también a más pequeño lo quería romper y no podía romperlo yo sí me lo cargué le di un puñetazo y la placa se jodió un poco en la parte de la y y lo que me está diciendo que es más fuerte que yo que no lo que soy que soy un puto rabias bueno era era yo ya no he vuelto a romper un cacharro desde hace mil años para que lo saque de la consola y lo reventé contra el suelo es verdad y antes de eso un mando de play 3 eso fue muy divertido con otro puto me dejé de jugar a fifa precisamente porque me en rabietaba demasiado yo también pero cuando al pez yo esa época jodí no sé cuántos cuántas sillas pude joder ahí en la sala de altura unas cuantas puedes poder pero ya eso ya no lo hago y era contra la silla es decir me da igual mobiliario de oficina que se jodan me da a tomar por culo si yo me mando de play de play 3 si el mando de play 3 que me cargue fue muy guay porque me tiré como cinco minutos de un partido de fifa sin tocar el balón o sea sin tocarlo literalmente sabiendo como como me mareaba constante pero cinco minutos de reloj o sea iba subiendo la ira y como y un momento que estaba como agachado así con el mando a un palmo del suelo tío y ya me robó a tu altura a tu altura habitual un poco más bajo incluso y me robó un balón o algo así no sé qué coño me hizo que no fue ni o sea no era ni una jugada de gol ni nada era tan estomagante y tan pesado y un momento que me volví a robar el balón no sé qué lo lancé como a esta distancia del suelo y saltó en pedazos se lo lancé con la fuerza de los mares hiciste como la de saliendo de la tabla o sea como a esta distancia hizo plas pero hizo todo saltaron todos los botones y ahora ahora hablando de mando con qué juego pensáis que saldría la suite así hablar de juego fuerte hombre con algún juego quiero decir tendrá que acompañar con algún vent de consolas yo creo que con un vent de consolas con pikmin 8 cuidado cuidado no fuera de coña con super mario 10 y 2 lo que pasa es que está demasiado cerca depende de cuándo salga si sale como dice a finales de año si sale a finales de año que viene eso dicen a finales del año que viene que viene eso sí 2024 seguro y no sale antes de año fiscal es decir estamos hablando de entre mayo y diciembre del año que viene si sale a finales de año super mario 10 y 2 yo lo sacaría con eso seguro si sale antes pues yo me la juego con un metro y con metroid pero no estoy muy seguro a todos nos gusta mucho pero muy bien de consolas tampoco es el metro y pero para sacar pero ojo si tú lo sacas con ese con ese juego entre otros y luce músculo por así decirlo sabes perfecta verla su isto yo creo que el público de inicio al que va a ir dirigido creo yo son esa la gente que tiene una suiza está hasta la polla de la de técnica que es y esas cosas y quiere una nueva es decir pues unos cuantos no muchos y esos cuantos yo creo que muchos nos puede tirar el metro y ese tipo de juegos o porque no te diga porque ser metro y luego ya veremos no creo que la saque con animal crossing con animal crossing claro es una consola cara tecnológicamente avanzada está preparada para para ese mercado pues sí puede salir con lo que quiera porque queremos que se vea guay pero pero bueno no sé yo apuesto por un mario igual o por él por un tease of the kingdom o un un combo breath of the wild masters of the kingdom remaster un pollatron que funcione yo creo que con un remaster o sea la versión lo que he hecho antes que si lo mete encima gratuito con brito de wild enance edition o polla edition y eso se hinchan a vender yo lo veo como si no hubiera mañana esa es mi apuesta que aparece muy de nintendo eso es decir para aquí reciclade pero se ve muy bien queda muy bien muy buen juego y ya está ahí lo compramos ya ven se ve bueno se ve prácticamente igual da igual lo quiero lo quiero te meten un fondo nuevo muy chulo y ya está y a vender y toda la gente como yo a las tiendas a comprarlo esta vez literal pero bueno en fin y en cuanto al nombre o sea pues a posees por switch 2 o algo más creativo no cero creativo switch no sé qué que estaba a ser esa me apuesta algo pasado que sea ya que sé algo como switch on o kill switch o que hicieron esa mierda y le salió mal mucha gente no es igual a 2 super switch tío super switch y lo veo claro acordaos de esto la consola de nintendo va a ser súper no sé qué como con super nintendo no ha sido ninguna ahora es el momento super switch hola gato esto no va a pasar no va a pasar me encanta qué calidad con el este pero más como súper no jode o dios o dios o dios o dios o dios o dios como ahí hay como con las ayudas de asco no te da vergüenza ajena cuando están los japoneses haciendo eso los mandamase los ceos en vez de hacer lo de los estos que lo hagan como en la hora charante que hagan los estos se llaman chasquidos y esas cosas o con los pitos los pitos no en tu pueblo carlos no llaman pitos eso no sé en qué puedo no sé dónde tocas qué pitos tocas andalucía en general pero lo está diciendo tu primo o sea que tiene credibilidad hacer porque mi primo porque mi tío es de cádiz no sé dónde lo abandona en toledo son los pitos que te parece y abandona que en jerez los pitos otra cosa y en madrid correcto que a ver qué pasa con los retrasos que se nos retrasa a lo in the dark vampire de mascarade o sorpresa robocop o el que más me duele replaced que me cago en la puta y empieza a pintar de manera regulera a ver don carlos alguno de estos que te importe si no replace el único de hecho porque el único robocop ya sabe que me dan asco las películas porque cuando vi que se quitaba el casco y aparecía una verdad me dio un poco de pequeño recién nacido y los alones in the dark ya es que no no mola pero pero el reemplace sí que me ha tocado las pelotas que haga honor a su nombre y cómo se llama que no me queda con él replace he forzado aquí todos mis músculos de la boca casi me hago un tiro pero el reemplace pues eso haciendo honor a su nombre oliendo tan mal como the last night que es el otro juego ya me cago en la puta 2 day y medio que también se ha eternizado su desarrollo no no ese está muerto para mi desgracia pero yo que sé yo que sé let him cook no como se diga o cooking dejarle cocinar al desarrollador si lo han retrasado por algo será tampoco va a cambiar mucho el panorama de este año que estaba siendo bastante bueno así que si le hace falta un tiempo más yo confío mucho en ese juego todo lo que hemos visto en los últimos trailers se ve que está súper hecho o sea no yo que sé así que así es lo que tú has dicho literalmente y que alguien puede buscar el clip después de esto está ya esto está para mañana también como imitaciones dos limitaciones a sergio que no se parecen voy mal pero pero dijo eso dijo eso literalmente yo confío si tú confías tú confías nazarín que dice que dice sci-fi que los desarrolladores han pedido perdón por el retraso y por entregar tarde también joder que era evidente a mí me jode robocop me cago en la hostia me cago en la hostia pero aquí viene la noticia a ver dónde ha leído tú que se va para año que viene pero yo he leído que sé que sale como el 3 de noviembre o algo así es decir es un caso de un mes yo creo nada más por eso estaba a ver la noticia original lo que yo leí es que se retrasaba un mes pero se quedaba la fecha en el aire alguien puso el 3 yo me he metido en las en los retales a ver si tiene fecha y no aparece cosa yo sí he leído yo se ha leído fecha en no sé dónde la ley yo ya te digo me he metido en varios retales y no está cosa que otros juegos que no están en la que cuya fecha no está anunciada me he puesto ahí a hacer ciertas cosas y si aparecen sobre todo en noviembre noviembre la fecha elegida por juegos de estos que molan pero que no van a ser triple a por así decirlo y aparecen no puedes competir contra spiderman y estas cosas no de hecho a mí lo que ha hecho remedio lo de Alan Wake 2 que para mí es el más fuerte que queda de aquí a final de año y aún así ha dicho mire yo lo retraso y a tomar por culo porque competir contra fuerza contra mario contra assassin's creed y contra dar es que es imposible traje no hay días que que pelee contra eso la fecha en steam no sé si se ve algo no se ve no se ve una polla 2 de noviembre yo te digo que no se lo termina de decir que lo ya te digo en un principio decían que se retrasaba noviembre pero está en el aire y que había rumores bastante intensos de que se van al año que viene cosa que yo lo diga así por hecho sinceramente y yo lo haría porque tal como están las cosas tíos es que no puede sacar robocop o sea no sé que a mí lo de me gustó eh los de los de john y tal no lo hicieron mal eh con terminado la movida es todos sabemos que va a ser una puta mierda todos lo sabemos no 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 discusión el rollo es lo que vamos a sacar spiderman 2 y Alan Wake normal que los distancias son buenos juegos que la gente que le molan los juegos lo van a disfrutar que se va a comprar robocop yo el puto día que salga porque me flipa la peli pero me la suda que sea una puta mierda entonces no eres rival de ni de spiderman ni de Alan Wake ni de casi ni de un juego de mierda o sea no 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 compites contra juegos compites contra contra los bolsillos de los frikis como yo entonces no tiene sentido que lo retrasen por eso otra cosa es que lo quieren hacer un poquito mejor que a lo mejor tiene margen de mejora yo lo he visto muy muy bien yo lo veo como a mí Terminator me gustó dentro de lo que cabe es un juego bastante decente pero no mucho me lo acabé así que me gustó bastante por la coña eh me pareció que estaba y las ruedas estaban bien hechas eran redondas cosa que para mí es fundamental pero bueno sí a ver Akal algo que decir sobre Robocop o replace Alan Wake a ver a cómo se va a dos semanas tres semanas 10 días creo que sigue siendo vale no a ver yo el replace me pasa como con Starfield como no tengo nada que pueda reproducir pues me da un poco igual un juego si no me fallan las fuentes esto se anunció en el E3 de 2021 o sea que no es un poco huele mal el que se fue todavía más lejos es de last night que de hecho antes es el galleta que eso ya ni está ni está ni se le espera efectivamente ni está ni se le espera pero bueno y tu galleta más allá de solo replay no el resto te la pela bastante pero por qué tienes tanta manía alone in the dark no le tengo manía solo que que en su día o sea quiero decir de hecho fue el precursor o sea fue como el que inició el rollo del que después se copió resident evil pero pero no sé lo he visto que no han tratado muy bien a la saga desde entonces y que no ha aportado mucho entonces desconfío a lo mejor habéis jugado habéis jugado el prólogo al grays in the dark este lo habéis descubierto en la store de play 5 por ahí escondido que está escondido porque está muy escondido y nada porque me lo dijo que me lo dijo aureal sí por eso es que está escondido por curiosidad está escondido y la razón seáis cual es que es decepcionante como mínimo y por no decir pero porque siempre es un poco caca de lógicamente pero yo creo que está muy mal elegido de verdad y no creo que va a ser eso el resto del juego en la polla y entonces os voy a enseñar esto que es una puta mierda luego vamos a hablar más pero está yo de verdad es que cuando acabé de jugar pensé sí igual lo juego mal voy a jugar cosas o es que no sé o sea te lo juro que no entendí nada no entendí nada búscalo porque hay que buscarlo y ya contarás tío es siempre bien 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 no pinta pero coño estaba in the dark también te digo el traigo evidentemente los tres puedes hacer trampas pero ustedes pintaba bastante mejor vale 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 sí ya sé lo que decís no vamos es que no ni me lo descargué no quise perder el tiempo porque ya dijisteis que así que no pero bueno yo aún así tengo esperanzas pero me pinta a ver yo su juego es de error yo lo es de error les suele dar a todos me gusta mucho el género pero poca poco hype pocas esperanzas de que lo lo opuesto a mass effect 4 que en principio es que encima o sea jugabas con la niña no todo el todo con grey sí pero por ello insisto que está mal elegida yo no creo que juego vaya a ser así lógicamente podrás defenderte podrás moverte de otra forma de sombrero también eso es bonito hombre bonito por eso lo digo voy a decir lo mismo que digo siempre pones en real engine 5 te pagas la licencia de quixel y vea y a poner texturitas que parezca de puta madre y luego el juego sea una putísima en fin ya está siempre digo lo mismo pero es que verdad tengo toda la razón la tengo toda sí pero aún así a mí no me parece mal o sea que es más fácil ahora realizar bonos gráficos por la mejor para nosotros es más fácil efectivamente es más fácil la engañifa es una puta mierda si no hay más que ver 10 segundos el juego para saber que es una puta mierda pero mira qué caras más guapas se ve que están persiguiendo mucho de la animación de abrir puertas no sabes sólo tiene como muy trabajada no tiene eso está eso son muy estrictos en esa casa tiene que estar todas puertas cerradas que a ver más y 4 y esto es otra cosa no ahora aquí no a quien nos gusta la saga lazarin mucho a mí mucho ya es a calman también no es que no lo ha jugado en serio a mis carencias como viene de dashbox y como llegó a como llegó playstation me pilló ya estés a los tres medio mucha pereza y sí sé que me va a gustar y sí sé que tengo que hacerlo pero nunca nunca el momento es el momento es en el que el típico febrero que no sale una puta mierda digo que dice que es juego contar un poco hombre contra un poquito que está muy guay es muy guay y ahora si este te interesa o ni por esas a cal a ver hombre si es verdad que vuelvo un poco a los origen es y tal en principio sí que me resulta más interesante lo que pasa que bueno a ver no tampoco se ha hablado de fechas ni nada no es simplemente que se rumorea que se está haciendo y poco más no y preproducción y tal pero la lo interesante para mí es que ojo cuidado no es mundo abierto o sea el mundo al revés cosa que me encanta porque estoy a las pelotas de los juegos de mundo abierto evidentemente un título con una narrativa cojonuda pero puede ser el mundo abierto y un juego de mundo abierto no puede tener una narrativa de la hostia salvo que sea grande de falto claro pero es que no claro que es lo que hay no sé yo mi opinión antes de que me des la palabra ya me la cojo yo está esta gente cuánta gente se ha ido ya de baioware yo creo que si nos llaman mañana nosotros dos serían de los que más controlamos seríamos seríamos cuatro ya no en la compañía está un poco desmantelada baioware no es referencia de nada ya o sea ni a nivel técnico tecnológico visual narrativo no es referencia de absolutamente nada entonces bueno es el puede ser el punto hay de inflexión que vuelva a ir a devolver a la compañía al al a lo mejor de de al estrellado pero sí sí al estrellado o confirmar lo que es lo que estoy diciendo que que no que no que no pueden que no pueden me apuesta ojo y esta es mi apuesta es yo tengo seriedad porque yo digo por supuesto que va a salir antes dragon edge y si dragon edge sí sí que ojo yo tengo yo tengo seriedad con dragon edge si dragon edge es un pufo yo te digo que más effect ni sale a verdad yo no estoy de acuerdo porque dragon edge estoy al cien por cien seguro de que va a ser una puta mierda o sea no hay así si uno de los dos tiene que salir bien va a ser más efecto pero es que primero sale claramente de hecho están volcados primero con con el otro entonces yo no creo que más y más efecto va a salir de a posteriori y yo la duda que tengo si está si sale después yo creo que no sale si el otro es un poco es que yo yo estoy seguro de que no va a cumplir expectativas joder no lo sé tío pues que a mí a mí el origen este me pareció el origen fue el de play 3 4 el último me parece una una reputa mierda que lleva una racha una racha pero bueno y más efecto o sea lo de volver a los orígenes y tal hablamos de andrómeda solo o de el 3 y logía y logía hablan de trilogía yo de por supuesto trilogía en mi cabeza es 2 y 3 efectivamente ahí estamos de hecho por si por si te sirve de consuelo dani yo no me juego al primero o sea me puse el 2 en play 3 que te que te cuenta en cinco minutos lo que pasa en el primero y le dieron por culo porque lo intenté entre 60 y es el coñazo más grande que me echaba en la cara así que directamente empecé por el segundo pero no se supone que las decisiones pero es que te lo cuentan y el que salvas a chuchi a chucho el primero está muy bien y te pone ahí un poco de situación de lo que es la saga y tal pero está un poco regular estructurado o sea yo lo jugué en 360 tiene unas cargas coñacísimo y comparado con el segundo hay un abismo no 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 y que o sea el salto de calidad fue brutal o sea el fluir de la partida o sea el como como la narrativa va ahí como fluyendo y como o sea en el 1 es un corre calles ahí de vete a 10 minutos de reloj de aquí y cuenta este tío no sé qué y luego no vuelve y y con el maco con el cochecito por ahí la la puta ciudadela como dice carlos arranc evidentemente o sea yo llegué ahí y me quise morir bueno me quise morir quité el juego no volví a jugar nunca más básicamente lo intenté pero ya llegó un momento que dije para ti muy bien galleta del nuevo digo massive 4 tu apuesta sale no sale para empezar a mí es que o sea bioware ya pues eso ya no es lo que era y pues entonces para mí tiene que revalidar su reputación sabes no no vale con lo que hicieron hace 15 años entonces bueno si si el nuevo dragon age lo hacen bien y si con este tienen una dirección buena pues me alegraré porque son dos sagas que me gustan mucho sobre todo más efectos pero desconfío muchísimo desconfío muchísimo ya porque no está ni el dato que no queda nadie de los que hicieron los originales a mí me flipan a mí me flipan los más efectos lo que pasa es que me fíjate algo que me gustaría si lo hacen más lineal me parece no me parece mal pero sí que me gustaría que tus elecciones no fueran sólo verbales sino que tú después a la hora de hacer las misiones también las pudieras hacer de muchas formas porque eso sí pasa por ejemplo en los rp de vereda y no tanto en esto pero vamos narrativamente más efectos para mí de hecho es casi de lo más cercano o de las mejores narrativas que he disfrutado en un videojuego el más efectos o sea sin tener que ser una narrativa cinematográfica como a lo mejor nauti 2 sino una narrativa más propia de videojuegos me parece de las mejores que ahí compro totalmente la verdad de hecho a mí joder por la otra me gusta y tal y cual pero me gusta todavía más más efecto de hecho es un estilo de juego que tampoco si lo pensáis no hay no sé no hay muchas cosas como más y pensaba hay gente me dice starfield es que estar haciendo el más y estoy para nada es otro así es rpg espacial y hay un abismo entre y es diferente es totalmente diferente pero bueno eso cuanto más efecto en cuanto a este caso lógicamente hay que llevarla a mi terreno f 0 lo de siempre un insider pero en este caso no necesita de que acierta bastante dice que va a salir nuevo f 0 para switch y que se además anunciaría en un en un nintendo direct que tendría lugar este mismo mes a mí yo sinceramente lo he dicho por activo pasiva yo creo que va a ser no lo he estado profundizando pero no he visto exactamente que sea el gx el de gamecube remasterizado para switch pero yo creo que lo damos todos por por hecho ojalá sea una entrega nueva que es lo que yo desearía pero vamos si hay que empezar por ese juego pues bienvenido sea pues parece un juegazo sinceramente a ti la tarde te pregunto va a empezar porque la saga de la bufa de hecho no sé si aquí ha jugado a alguien a calc y vale vale me congratula a ver yo jugado yo solo juego de super nintendo y no mucho tampoco yo siempre ha sido más sé que a lo mejor no muy comparable pero he sido más de mario kart y honestamente estoy con la salud me la suda un poco o sea sí porque luego ya pues si me voy a la carrera futurista pues me quedé con waypout con lo último claro de cual para que mola bastante más discrepo pero mola mucho también no diferente galleta otro rollo otro rollo rápido no lo puedes decir bueno me da igual lo que le pasa a mí mi favorito es el de el de nintendo 64 pero porque también es al que más horas le metí no el de gamecube como no la tuve pues lo jugué un poco con colegas y tal pero no no le metí tantas horas y el de super pues no me no me terminó de enganchar pero el de nintendo 64 es de mis juegos de carreras favoritos de toda la vida ojalá ojalá saquen uno molaría que hicieran algo tipo mario kart o sea el rollo de que te sacaran después todos los circuitos de los anteriores pero con el nuevo motor que va a hacer eso el nintendo hombre por dlc obviamente pasando por caja seguro eso es muy de eso muy de nintendo ya lo sabéis reciclase y por supuesto cazo muy de nintendo nada pero molaría que hiciera un f0 así como la que reuniera todo todo toda la historia de f0 y demás y a mí eso me encantaría me encantaría porque me parece un juego súper divertido y demás que también sé que es de nicho y que no es un vende consolas ni muchísimo menos pero en su día sí que era yo que sé tenía como su uno tenía su nombre y había peña que no no será que yo con 12 años flipaba al de nitto 64 la movida con este cero es que fue una demo técnica que se le fue de las manos un poco era como mira el modo que termina el modo 7 hostia un juego yo de para nada de acuerdo o sea de hecho a mí me encanta haciendo juegos totalmente diferentes pero si me vas a elegir entre en super nintendo entre f0 y super mario car me quedo con f0 entre otras cosas porque el mario car tenías que jugar a split screen sí o sí en single player lo que pasa es que evidentemente la single player será más divertido mario car pero otro rollo y aparte de el f0 era salió con la consola de primera siempre casi siempre estoy de acuerdo en tu pero cuando no pero esto no tiene defensa ninguna pero mejor que super mario car no 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 digo que yo me quedo con no es muy difícil le queda porque personalmente crees que es mejor correcto evidentemente tiene más mérito lo primero porque no parece mario sea joder gb mario es mario es lo de siempre y encima multiplicador si es que los juegos de kart aunque pongan pollas encima un coche venden porque funciona en la fórmula y mola entonces si no fuera mario molaría igual no estoy de acuerdo igual sabes si lo que dice lo que dice pero no juegues por estar en el de tres tío la juego de carreras futuristas tipo wipeout tío estamos en la misma molan también pues sí pues depende de género nos ha jodido no no tienen por qué molar hay juegos que lo intentaron y muchos lo intentaron extreme y muy bueno en su día de su época el 1 el 2 con una basura y anda que no hay clones bueno joder mira ponte los pitufos car por ejemplo a ver tío hace unos ejemplos tío pero más ventajistas y más partidistas o el manejo que le manejo el juego de manemskart pero hablamos de un juego bien hecho que da igual que este mario o que o que haya un gato con el didi con racing el didi con racing ojito buenísimo sí pero es que claro si son unas gilipolleces tío ya no sé pero da igual que que me digas que f0 te parece mejor que super mario kart me demuestra que estás chalao tío ya está no lo que pasa es que lo que te digo depende o sea es un tío con mucha personalidad claro que me parece que muchas veces a lo mejor tenía una afinidad con el capitán falcon este o qué sé yo no yo me pedía no 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 yo me pedía siempre a samurái goró rosita siempre bien 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 no sé cada uno si tú te cogías al rosita te cogías el rosita roll cage era muy divertido también no le importa a nadie ya estamos menuda puta basura de mí me gusta los coches con ojos tío la segunda curva había volcado ya tío porque tú eres muy malo si no sabías jugar a 15 frames por segundo que tenía su arte bueno es el mejor de los momentos y esto y esto del f0 lo hace el muñeco de los jacuzas no ha salido por ahí danzando porque la porque se ha ofrecido básicamente pero la versión aquella de arcade la hicieron ellos entre bronceado y bronceado y bronceado y bronceado si cogía spray de color naranja la verdad que sí es más jesse radio naranja es naranjito poco naranjito que calidad macho en fin que hoy llevamos con los colores de neta sí es una cosa espera espera antes de llegar a los gameplays dime vamos con tiempo vamos con tiempo stop press bueno estamos estamos súper bien stop press acaba de que me acaba de llegar un tuit de no sé quién un colega mi colega dani que cuidado state of play information league adiós bueno es muy gracioso todo esto de primeras si dice warning confidential information si se puede ver que es una puta mierda nada vas a que me vas a quemar las retinas cojones fide confidentional information pone con lo cual puta mierda el formato que tiene es como ridículo y o sea y es como vamos a hacer un link de un state of play que no existe y vamos a meter el juego totalmente predetribles si quieres arrancar de una puta vez que darle un poquito de gracia arranca que tengo curiosidad macho españa fantasy 7 reverse rise of the running death of the running 2 hell divers 2 steward blade spiderman 2 perfecto y ya está ya no que leek más guapo todo sorpresas sorpresas así que ya está está es lo que se ha filtrado que viene si que no se ha filtrado que le habrá puesto algún gilipollas ha jodido alguno acertará eh la imágenes no jodieron elementos con el spoile sí 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 joder montos de spoilers eh qué barbaridad todo 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 spoilers madre mía mientras arrancan los gameplays voy a por una cerveza sin alcohol porque es porque sin alcohol te estás medicando no teóricamente twitch no te deja no sé qué putas mierdas pero bueno en fin da igual porque yo creo que este juego no te deja enborracharte pero puedes beber alcohol así que la cosa suele llegar a la otra pero qué pasa acá dime qué decías no no que hoy pues porque hoy no que es energía pero yo normalmente tomo a ver tan nuevo publicidad pero normalmente tengo hoy tengo una bolsa de con una pokeball pero la he visto calidad bonita eh la bonita me gusta más la nuestra la tengo por aquí dejado que no es una puta mierda muy bonita y eso que ya sabes que no estoy de pokemon pero bueno una bebida que se parece a tu nombre se llama danacol danacol hostia tío cuidado eso es una gracia no es una gracieta es un buen shot es un buen shot como te está como tanto eso que tienes un actimel un actimel sin hacer público que he terminado la coca-cola y ahora estoy con esto para bajar un poco si me tomo cuatro de estos al día como que bajo un poquito repulsivo y después un yogur y después se viene lo bueno el premio joder madre mía pasaba para quitar un poco el sabor porque yo voy a tomar un stick o algo muy bien hombre que a ver vamos con gameplays new arc line que es a ver este es un juego ultra mega denso de los que le gustan a los que le gustan a lazarin pero como no lo ha visto voy a empezar directamente por por acá con las gaunas mucho asco o normal engañifa lo veo que esto es engañifa es la palabra del día esto es mentira todo esto es mentira todo mezclando magia y tecnología pues está bien pero algo que no se ha visto nunca eso me parece sí sí o sea de primera no se ha parecido el coño pero pero no se ha parecido el nuevo de in exile de repente como otra vez esto no lo he visto ya se parecen a unos cuantos lo que pasa es que luego vienen en la segunda parte del trailer creo que estamos viendo ahora ahora que es cuando ya deja de haber dólares y es cuando empiezan a tirar un poco de gameplay real y se le cae bueno real real los cojones eso tampoco es real queremos que se parezca a esto eso ya mira es como gameplay sí sí los huevos es la última parte esto ya parece gameplay y me lo creo porque es un poco ya de andar porque no yo digo que ni de coña estoy gameplay guau esto sí porque es que no tiene no hay nada ahí por eso pero vamos yo creo que no yo con esto yo no me lo zampo la mejor forma la mejor forma de jugar a algo como eso es jugar a esto pero este este va a ser por turno o no yo pensaba que va a ser va a ser por tunos son todos los personajes son tunos eso es original el de la pandereta ahí con la pandereta claro 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 qué horror a tal estás frito ya de escucharme tío a ver si si me preguntan si me voy a jugar no no me voy a jugar evidentemente porque habiendo lo que hay eso pues no pero bueno viene personal tío no me parece que la habitación sea tampoco la más gastada de la historia de las peores o sea obviamente la espada de brujería normal pues está más gastada que esto por ejemplo sí pero 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 poco más esta mente de un poco más a ver el rollo es que este rollo así de futuro post apocalíptico alternativo no sé qué o sea está como volviendo otra vez lo requemaron con se llama nunca me acuerdo con este que son tres entregas el del buzo ese gigante el sí pues eso ahí empezaron a reclamar un poco sí hombre claro o sea me refiero a que esa esa ambientación la sacó baioshock y se subieron al carro no sé cuántos y ahora es esto este rollo steampunk chistera y pierna robótica pero pero de aquella manera esto es un poco claro o sea la milo de inexile me mola que no recuerdo ni el nombre y no me importa en absoluto que no sé si os acordáis de vosotros que ese sí tiene buena pinta que era algo del tiempo no algo así no sé cómo era bueno de acuerdo pero esto es una puta mierda o sea esto es una puta mierda esto madre mía estimo punk como dice manu sagra pues un poco sí la verdad es que bastante algo que decir marbú a mí sí me gusta porque ya sólo cuando es isométrico es verdad que te molesta mierda a mí cuando es isométrico mientras era picorcito y me gusta yo hasta ese momento me estaba pareciendo una mierda me parecía el baioshock infinit de hecho me recordó lazaro pero que dices más que quisiera más o más que las calles ahí que si un rollo mecánico humano que si eres tiempo por allá que sí y es que vaya analogía tío y dice que es la lo compara con el infinito que es la polla juega ese hombre pero bueno tiene un puntín un puntín de futuro con enaguas tío no es isométrico sí o sea cuando ha hecho ese giro he dicho hostia y encima parece cooperativo no porque o sea que si ya es cooperativo bueno puede ser un rpg por turnos o lo que quieran ellos a lo que te han enseñado puede ser un juego cooperativo un rpg por turnos un visual nobel no visual nobel va a ser sabes desconocido y que no le importa a nadie sí la verdad que la verdad es que bastante fulcrum fulcrum a no ser el public en el public develop it by dremate games bueno madre mía está como por un club de estambulcum es de las estéticas más esterosas por el culo de inmediato tío madre de dios qué te parece esto cacal incluso para tus gustos que está bien también te lida a ver esto pretende dar miedo o no pero como decirlo de lo malo que es sinceramente es que me da miedo porque siempre tiene al oftalmólogo no coño pero a ver en teoría el planteamiento es como de juego de miedo y es que dar miedo en 2d es muy difícil tío yo creo que desde terrorífico clock tower clock tower los primeros y poco más tío yo creo que como no te acuerdas será el de play o el de super nintendo que decía que se quedaba así el sonido así que asqueroso pero a mí fíjate dani me gusta por eso a mí los juegos de miedo me dan demasiado miedo entonces esto como que es miedo para cagao sabes es miedo para gente que en fin que tiene menos aguante que la media y entonces se pone esto le da el pico hay un fantasmita y está ruido pero esto es la peor mierda que hemos traído el ciento bastante tiempo la peor no es la esa es mi apuesta osea este es muy malo este le habría enviado para para ureal pero este no se lo traga ni el osea ni el psicópata no se lo come ni el yo lo siento por el chaval a ver si se lo traga el yo creo que ni el yo lo siento por el chaval de 15 años que lo está haciendo porque esto es una putísima mierda tío pero bueno adelante con tus sueños chaval si tiene una pinta tremenda y ojo este a ver que que opina de este tenebris somnia que este ya es como decirlo somnia amores esto ya es top de fuera de coña esto ya para mí es total y absolutamente top y lo digo en serio ah mira lo hace para empezar lo hace un tío llamado andre no el juego mira andre es borgi si si madre mía este es el delirio este es el delirio pero ocho bit muy ocho bit cuidado y ahora con una imagen real que os parece esto a vosotros os mola osea tipo como se llama quantum break y estas cosas si claro yo si las transiciones están bien hechas compro tío a ver estos son reales para que esta montado así si estuvieran bien hechas lo compraría tío me molaría en parte de final no pueden estar bien hechas osea de 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 3.20 x 2.40 o menos a imagen real que transición va a haber 15 días de transición o como muy rápido tío es imposible no te comas claro ahora como se cae la lucha como se cae la lucha ahora como se cae la lucha ahora uff madre mía tío a mi eso me mola cuando el alcalde con la lengua esto esto mola tío esto esta guapo esto es una putisima mierda tío yo conozco a la andre y se lo esta currando de verdad la cruz invertida eso no lo he visto nunca la cruz invertida novedad me encanta yo me pillo este antes que la anterior tío yo también cualquiera pero para ir arrancando la hoguera para tirar luego ahí los dos eh andres se tiene que llamar para hacer un coñazo cuando esté a 4 pavos me lo compro hombre lo voy a regalar yo que hiciéramos alguna mecánica con los trailers en el que algunos nos tenemos que comprar el menos malo sabes lo que te quiero decir algo así pero si no salen nunca los que yo meto bueno eso también es verdad no salió ni uno el del andres boring este tu crees que saldrá bueno pero el anterior si lo esta programando un enfermo terminal seguro el anterior ponía switch playstation xbox o pc pero salió en pc antes ya ha salido ya ha salido me voy a jugar tío me voy a jugar ahora mismo tío ya no así le das uso a la steam deck tío claro tío combate y combate te pones esa mierda a ver si se suicida la steam deck le va a explotar y ya está pero bueno que te parece a ti dorada es decir marbu ostia me he quedado a cuadros eh digo eso no no se por donde viene eh nada si es que pero es que yo ya osea llega un momento ya no puedo osea que digo de esto no a mi lo de 8 bing me ha gustado después lo de la imagen real me ha dejado un poco la gracia es la salsa barbacoa del juego claro si lo que pasa que es una salsa barbacoa de del del lidl la más barata que hay y está hecha con con huesos de rata tío osea yo apoyo desde aquí a andré y espero que le vaya bien el juego pero eso es a mi no a mi no me llama y eso que es lo que os dicho eh que a mi estos juegos de terror pocho son los que me entran porque los los que tienen muy buenos gráficos me dan demasiado miedo pero bueno pero yo aquí estoy con la cat yo este si ya estoy fuera de coña de memoria a este le jugaría si alguna vez sale que no tengo serias dudas los grandes pero bueno y ya siguiente venga ahora el beaten up de de marra este es de lazarín claro este es para lazarín detain too good for school que además es que hasta el nombre da asco eh que te parece lazarín no te gustan las animaciones flash no no es que esas animaciones me dan puto asco es que me dan ganas de 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 vomitar es que no te mola meter un tráiler para gente que no está viendo con un personaje que va corriendo sin ahí corriendo y tal de hecho esto no lo había llegado ni a ver osea he visto el tráiler he visto las animaciones y lo he quitado digo me cago en tu puta madre no quiero ver nada tiene minijuegos tío no te molan un beat de mac con minijuegos minijuegos será esto porque te tiene que durar un minuto y medio esto esto es una basura tío osea es que no había juegos nuevos osea bueno esta semana en ninguna parte del mundo en desarrollo la verdad es que si pero además lo lo que más me gusta de este es que sale además te pone coming eh osea el año que viene 2024 ah bueno todavía faltan ojo que está en desarrollo que va bien lo mismo mejora lo mismo mejora va encauzada joder chaval es horroroso además es como es como un ay como se llamaba tío el river city girls no es como river city girls igualito no no pero quiere ser quiere ser un river city girls pero es una puta mierda se queda en el river si más o menos se queda en el en nada se queda en la nada osea horror mierda yaguitas yo no viste nada ya sabéis que me parece el género menos que menos evolución ha tenido en los últimos 30 años de la historia no porque no tienes ni puta idea pero no pasa nada jajaja jajaja si es lo mismo es lo mismo todo el rato a mi no me llaman es lo mismo todos los juegos son lo mismo todo el rato vamos a ver hay algunos que hay algunos que hay algunos que meten cosita y es osea vamos a ver es que hombre el tenis hay veces que dudo dudo seriamente que tengas algo de idea de este mundo tío de los videojuegos coño yo creo que es el mundo de la tierra en general no no de la industria del videojuego como que es lo mismo claro todo es lo mismo todo el rato pero coño osea que no te guste el género si te pongo un bitenad de hace 30 años y uno de ahora y te pongo un juego de terror de hace 30 años y uno de ahora o un que se yo un shooter de hace 30 años y uno de ahora ha habido cambios ¿no? en los otros géneros y en el bitenad si en los gráficos en todos en todos pero y la mecánica ajá la guía de los enemigos hablábamos de es que osea esta conversación no va a llevar a ninguna parte me la suda me la suda lo que estés opinando las tortugas las tortugas además salen de cada 20 que salen solo sale uno bueno por lo menos guiándome por vuestro criterio porque siempre echáis mierda de todos los que salen entonces si porque me tengo basura te estoy dando la razón si es que salen 4 buenos cada 10 años cada década osea no me fastidie bueno los shooters también por ahí andamos eh la media sale por ahí eh ojo cuidado todos los con los duties o la hostia pero bueno es que me deje taigual taigual si es que no voy a entrar en el rollo taigual pues yo por 4 euros también me lo compraría tío jajaja ¿por qué por 4? ¿por qué? 4 euros también me lo compraría por 4 euros también me lo compraría si lo compraría por 1 dólar eh joder maravilla ¿y por qué 4? tiene unos gráficos de mierda efectivamente pero bueno tío tú coño porque fue lo que me costó el gris cojones ah no sé ah es el tope lo he contado antes no puedo contar vale no coño no sé claro claro osea a ver por debajo de los 5 euros tío te puedes permitir el lujo de de comprarte algo pues eso para que te dure una tarde y hacete unas risas tío y esto pues eso aunque tengo los gráficos mierderos pero bueno dar hostias por la calle a a pandilleros siempre mola y bueno si tiene minijuegos de ligar y te puedes con una lasaña pues pues bien yo por 4 pavos al menos como uno muy bien es bastante optimista la cal eh osea el de unos gustos unas tragaderas de 3 pares de cojones tío y el argumento al menos está más trabajado y tiene más consistencia que todo lo que ha dicho aquí Carlos de los juegos de lucha por ejemplo yo ya aprovecho cualquier ocasión por meterme contigo eso te voy a decir no pasa nada no pasa nada que te la guardo por el rato muy bien hombre osea hasta que actualidad llegamos con el solomillo un poquito de juegos deportivos top 5 top 10 por así decirlo y top 3 basura la verdad es que me he quedado un poco corto la verdad es que podíamos esto de top 5 y top 3 si lo de top 5 y top 3 ha sido algo que te has inventado ahora mismo básicamente no en realidad me lo preguntaron pero no se si ajá alguien ha preguntado quien ha sido evidentemente correcto perfecto perfecto porque yo he hecho 10 y 5 me parece bien pero oye además vamos bien de tiempo eh así que lo puedes decir porque yo también tengo un juego 4 bueno a ver anda que en el juego de deportes malos colega te cuesta mucho siempre lo negativo tío sabes lo que ha pasado que yo he leído top de juegos deportivos me quedo con los 10 buenos claro hay un par de matices de top juegos deportivos 10 buenos y 5 malos eso está bien 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 expuesto bien explicado pero top juegos deportivos he hecho solo 10 buenos pero mientras estáis contando vuestras mierdas no os he estado haciendo ni puto caso y he ido rey o sea que al final ah me parece bien improvisar a veces funciona pero bueno da igual he hecho 10 y 4 y seguramente no diga ni los 10 ni los 4 es decir 1 y 1 no a mi me parece bien eh bueno me parecerá bien cuando expliques bien las cosas que quieres nada pero que el así está bien primero primero buenos ronda y luego malos ronda si te parece así que dale empieza la zarina perfecto empiezo yo pero voy a encender la luz tío estoy todo el puto rato levantado pero al final eran más yo he hecho 5 y 3 tío lo que me has dicho me parece bien pero es que te lo ha dicho a ti porque se lo has preguntado a los demás nos ha dejado ahí con la intriga podemos hacer 100 y 50 1 y 1 daba igual era un top el top que te salga de los huevos ah ya está en fin ve a encender la luz joder eh pues empieza tu a cal a tomar por culo ahora vale yo bueno si ya da mucha prisa no no déjale eso joder que rapidez que ha pasado no 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 empieza empieza es que como has dicho voy a por la tal la luz pero te hago que rapidez si hombre no mira empieza cojones que esta ahí eh fíjate mira que hace tío darle la luz imaginariamente madre mía bueno va empiezo por los buenos no correcto voy a pegarle el el este a este hombre para que lo ponga que si no explota todo me parece bien pero puedes hablar y todo eh he intentado he intentado alejarme eh extremadamente disclaimer ¿no? si disclaimer 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 tengo una trampa que va a ser evidente bueno un par a lo mejor nah nah tampoco y me he intentado alejar del fútbol todo lo que he podido para enseñaros cosas cosas locas como por ejemplo el número 10 cuando lo quiera pinchar aquí mi primo nada pues hablar aunque no te lo creas eh es mal que que a ver en el en el chat privado de streamyard Carlos si bien ya lo tenemos ahí lo tenemos esto es un juego que sacó epics que eran los que hacían los juegos deportivos aquellos de comodores 64 y tal que eran muy guays esto se llama world games que es un juego son una serie de pruebas deportivas de juegos eh o sea de juegos un poco del mundo eh que son totalmente absurdos como salto de barriles que es lo que tenéis aquí eh había uno de lanzamiento de tronco que esto lo hacían los los escoceses que son un poco brutitos eh había otro de de quien aguantaba más encima de un tronco sobre el agua así rodando eh y era era muy original creo que era capaz de terminar una prueba sin sin hacerlo sin reventarme las piernas esta es una puta mierda de muchísimo cuidado eh pero pero esta cosa empieza por los malos o por los buenos mira 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 a ver cuánto barriles salta mira además mira la parábola mira que parábola más realista de salto cuidado 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 llega y llega quince barriles ¿tú cuándo has saltado en tu vida quince barriles en patines de hielo? madre mía tía esto es una esto es una basura de escándalo eh en la pared hablamos de AMSA cpc ojo sí 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 de lo que sea no estaba mal es una mierda de escándalo bueno me parece bien eh ¿cuántas pruebas había? dos has dicho eh muchas ah vale vale no sé decirte no sé decirte cuántas había la verdad eh venga vamos con el siguiente de este hemos hablado ya dos o tres veces eh y no es otro que aquí vengo me vengo al fútbol pero el fútbol arcade he metido muchas recreativas eh eh porque sí que es el fútbol champ que ha pasado a ver nada nada fútbol champ este era el bueno tío este juego es la nunca me acuerdo de nunca me acuerdo del del nombre tío este es el del árbitro calvo gordo tío claro esto era en Japón era hat trick hero y aquí fue fútbol champ nunca me acuerdo del año el euro fútbol champ pero vamos y de este de este hay realmente creo que hay tres hay uno o sea está este luego está el el euro fútbol champ o algo así que era un poquito mejor y había más equipos y no sé qué y elegías no sé si en este también elegías como al capitán que tenía movidas y luego está otro que tenía el escenario en 3D que podías comprar como técnicas especiales un super tiro un no sé qué y podías hacer más cosas pero esto era muy divertido esto era el de dejar el botón ahí de tiro apretado y en la diagonal ahí para que empiece a dar hostias el balón en los jugadores y se meta esto era muy divertido hombre y en cooperativo que además cuando salió en super nintendo tenía modo cooperativo ojo que en aquel momento era un poco complicado pero esto lo tenía se jugaba de puta madre en super nintendo era un juego muy divertido así que nada si tenéis ocasión podéis meter goles tan bonitos como como este no porque no ha sido pero bueno por eso le tengo un cariño que te cagas lo que pasa es que yo era un poco meh jugando a recreativas no sé por qué jugaba mucho mejor en consola que en recreativas y este jugaba muchísimo mi hermano pequeño y se daba me encantaba me encantaba verle jugar me encantaba yo es que era muy malo tío además había había cuatro rutinillas ahí que entraban los goles como vamos era guay pero bueno lógicamente hay juegos que no voy a mencionar que no he metido pero había que meter cosas raras en fin en el número 7 ah no el 8 perdón ya bueno pero había hay juegos de fútbol y arcade que son más recordados pero bueno aquí tenía que meter en NBA Jam en alguna posición del ranking no había que entrar esto fue una revolución la verdad y sigue funcionando guay o sea ya he visto el NBA ¿cómo era? el Ballers ¿no? se llamaba el... el Ballers era un colega mío del pueblo el Ballers sí el nuevo dices ¿no? sí como se llama muchísimo mucho peor que este bueno pero no está mal no está mal mucho peor que yo le he metido le he metido horitas y es muy divertido el primero me lo acabé en Switch joder como se llamaba tío eh... a ver bueno da igual déjalo que lo busco yo tú el de 2K ¿no? sí que compró la licencia de 2K después de que el primero funcionó bastante guay y el primero lo acabé entero y el... y el segundo le he metido bastante pero vamos no me lo ha acabado pero está guay está muy bien pero lógicamente NBA Jam queda ahí un poco más en el recuerdo y... y fue... todos sabemos todos sabemos que a ti te gustaba más el anterior no vamos a decir nada por si lo vais a meter en alguna lista pero... para mí este fue el... el guay no este es el bueno coño claramente venga vale bien hombre bien venga vamos a lo siguiente Sergio o sea te parece que por ahora el todo ya... Sergio si love quality ahí bueno el primero es un poco escoria pero entiendo que era otra época y luego bien lo arreglado rápidamente venga he metido el siguiente ya vamos que nos vamos este es un poco fricada aquí entro ya al... porque voy a poner un FIFA si puedo poner esta mierda que no conoce nadie eh... el ping pong de Konami eh... que es esta cosa y esta mierda pues yo a esto es reversible esto es reversible esto... no no de... osea de mierda nada osea no se si alguien en el chat lo conoce pero... eh... esto en CPC esto salió en recreativa en MSX eh... pero luego no se porque las versiones de Konami de... para CPC eran la hostia y este juego era increíblemente bueno era muy adictivo muy divertido era muy guay eh... ahí lo tenes el ping pong de Konami brutal ves no no si no tienes que no tienes que argumentarlo solo el gameplay habla por si solo tío bueno vamos a ver hay juegos que juegas tú ahora mismo que han salido hace 15 días que son más feos que esto tampoco pasa nada eso también eso también es verdad eso es verdad osea que tampoco pero bueno en fin venga vamos a seguir eh... este es un poco trampa pero no es tanta trampa como el que vendrá como parece ¿no? eh... no no hay más trampa luego pero bueno este había que meterlo este había que meterlo porque es una cosa también un poco referencia en el género a lo mejor bueno no porque era un poco raro pero bueno Karate Champ de Data East ah... es un deporte siempre te ha gustado mucho tío si tío este me ha gustado mucho es que era es que era una putada osea era un juego con botones eran dos palancas entonces las combinaciones 8x8 16 o 64 o 500.050 bueno pues eso son combinaciones de dos palancas de 8 direcciones y... era bastante guay aquí tenías que esquivar un toro mira mira ah no ¿qué coño es eso? ah vale un toro no eh es que lo del toro tenías que zumbarle una hostieja para tumbarlo el rollo es que cada combinación de las dos palancas es lo que veis osea un ataque al medio abajo arriba tal no se que he dicho 8x8 16 no sabía lo de no sabía lo de la eso mola eh claro 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 la gracia de esto es que eran dos palancas osea yo me acuerdo perfectamente que lo único que sabía hacer porque este juego es del 84 puede ser o algo así y yo tenía 6 años no tenía ni puta idea eh... yo me acercaba al enemigo y hacía palanca izquierda arriba derecha abajo y daba una voltereta sobre él y al llegar si dabas las dos hacia adentro hacía un ataque o las dos hacia después hacía un ataque que era hostia de espaldas a la a la cabeza hostia de espaldas abajo entonces solo hacía eso hasta que el segundo enemigo se lo sabía ya y te zumbaba pero era muy guay era muy jodido eh era bastante jodido hombre es que solo con las combinaciones de de historia apuntan por ahí que son 64 combinaciones si que si claro que he dicho 8x8 16 pero me he equivocado osea si yo no no querría corregirte ha sido como muy ha sido de ser de ser muy listo básicamente si si bueno al instante he dicho eh 64 cuidado ojo eh a mi me ha molado tío porque ahora ya no pero en el primer eh no se si era no se lo que era el escenario cerrado que supongo que era un como se llama el dojo ese un gimnasio o lo que sea y tal un dojo si estaba mister satán ahí de dragon ball estaba allá y lo sacaron claro es que en dragon ball hay muchas referencias que no sabe si empezaron allí o empezaron al otro lado y las pilló toriyama eh cuidado cuidado con el toriyama ay ay yo y mi llama toriyama eh robiyama venga el robiyama aquí yo creo que esto es puede ser hiper olímpics es que siempre me hago un lío con hiper sports hiper olímpics era más fácil meter track and field pero creo que he jugado más a al hiper sports a la reglativa a la de los botones a la del metero lo de machacar los botones de hecho el top 1 es un juego de machacar botones que luego veréis muy bien pero esto era esto a mi me encantaba a mi me encantaba y cada vez que aparecía por los recreativos había alguien jugando a esto decía vente 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 corre tu corre tu corre tu para mi se me da muy bien machacar los botones darle rápida de las cosas y por eso toco la batería también que es algo que que se me da bien si hay una cosa que es el machacón mechero o moneda eso es una puta mierda eso es una trampa eso es el action replay de los recreativos mechero claro mechero como quemaba luego eh madre mía chaval eso es una mierda me has reventado y tu eras mas de mechero o de moneda Sergio? yo de mechero de mechero y de cuchara una de cuchara mas Aureal joder me ha pillado a Dani ahí y le ha costado ehm si bueno pues eso estas maullando un gato puede ser no esta cantando alguien esta llorando alguien esta llorando alguien pero que es esta alguien llora un gato creo eh pero un gato con muy buena voz te imaginas que aparece un bebe aquí pequeño eh que esta llorando un bebe tío si fuera Aureal diría ostia ya lo hemos liado pero no se que es tío en fin bueno vamos a seguir este juego pues eso de machacar botones y esas cosas que Konami hacía auténticas maravillas vamos ya con algo loco loco es un poco machacar botones también tengo que decir a ver esto se llama Numan Athletics y era un juego de Namco no se que es esto es un machacar botones en un mundo futurista en el que la gente tiene superpoderes y pega unas carreras como cabrales como esto es muy divertido mira esto mola adelantaron a un formula 1 si si es un juego de de pues eso de minijuegos deportivos pero delirantes hay uno que en vez de lanzamiento de peso lanzas un misil que emplota luego tiene unos cuantos mucha calidad eh no lo conocía eh si 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 pues Numan Athletics hay dos eh este es el uno esto es del noventa y pues es del noventa y seis o algo así el noventa y siete y mira mira este minijuego esto es muy divertido eh es absurdo pero es muy divertido jode macho es que te insisto esto ni me suena eso no lo he visto para nada nunca eh es un poco ostia me acuerdo un poco de de combat school ostia el que esta jugando a lo mejor no se sabe el juego casi eh que le da los misiles antes de que lleguen es un poco joder o deportivo o no un poco claro a mi me gusta me gusta son deportes del futuro si por eso a mi me parece bien yo compro a ver vamos a ver el siguiente deporte a ver si es un poco más deporte que no sea interceptar misiles lanzados desde un barco a ver venga a ver esto es una maravilla si 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 este es muy divertido mira 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 tienes que correr ahí como un loco y pum pones el ángulo a toda hostia mira te lo pasas a los caballos a las jirafas a los leones a los ñus a los flamencos esto es bastante tiempo esto es la polla eh si 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 hay los flamencos que se piran que te parece mira 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 te parece la polla esto maravilla como se llama esta mierda tu y per qué muy bien Carlos he seguido coordinación Numan Athletics luego me lo pasas porque se me habla uy mira 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 cuidado que hay una censura aquí eh cuidado que no he hecho cuidado cuidado estos japoneses tío como son mmm osea explota explota el cohete explota el cohete y se te destroza la ropa ella sobrevive ella puede morir pero la tela no puede ser un superhéroe es ella solo bueno da igual que calidad chaval esto es una maravilla sigue ganando puntos del juego cuanto más lo veo vamos a preguntar claro joder esto en fin bueno venga vamos a a las dos trampas importantes que nos quedan a ver este este yo creo que debería haberlo puesto el primero si te lo digo te estas a ti pero bueno no no ya no quiero pero esto es W W F Wrestlefest que evidentemente no es lucha no es deporte es una pantomima pero yo estoy a punto de además este 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 es el bueno este es el bueno osea que cantidad de droga tuvieron que comprar los de tecnos para que con la pasta que ganasen con esta mierda al final hice a vacarrota eso lo iba a decir la cantidad de alcohol y droga en mi barrio estaba petado esta máquina estaba petada por todas partes pero es que este juego no llego es una hostia lo más parecido a Tetris evidentemente Tetris era Tetris en cuanto a que estaba por todas partes y Street Fighter 2 ni te cuento pero este este en su época por mi barrio por todas partes y era la polla el juego este es increíble este juego es muy bueno y además era me encantaba pues la lucha libre como se conocía de toda la vida en las recreativas agarras a uno y el que más rápido le de al botón gana pues así era y con movimientos especiales para cada uno de ellos que era lo mejor de todo claro pero cuando le tirabas no solo movimientos especiales era el ataque que tenías cuando lanzabas contra las cuerdas cada personaje tenía uno podía saltar o podía esperarle o podía ir a por él el ataque corriendo era diferente también era una maravilla este juego la verdad es que tenía alguna trampita cuando empezaban a hacerte llaves que era imposible que salgas de las llaves pero era muy guay yo lo que pasa es que yo creo que este siempre jugaba a doble ahora te digo o sea uno contra otro si podías jugar en cooperativo puede ser si si o si o así le daba la le daba la le chocabas y tal bueno pues yo tengo el el este es el WWF 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 Wrestlefest creo recordar que es si no 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 que coño este es bueno da igual el 2 que tenía los personajes como gigantes que salían Legend of Doom y tal la penúltima vez que estuve en Japón lo compré la placa original de la recreativa de lo que me gusta esta mierda y de lo barata que era también tengo que decir cuánto estaba o ni idea me costaría el cambio 25 o 30 pavos o algo así creo que costasen 50 euros si si además placas originales o sea que en Japón copiar no te van a vender así que muy bien joder como se llamaba tío es que yo creo que la Wrestlefest este era otra cosa bueno da igual WWF el otro el siguiente yo creo que de los últimos juegos de Tecnos luego salió el Double Dragon 3 y a tomar por medio todo es que lo de Tecnos mola porque eran súper reconocibles todos sus juegos por los sprites es que los sprites es que son pero son perfectos tío tienen la piel y tal y el Honky Tonk Man que son totalmente diferentes o sea uno lo ha hecho un tío otro otro y no se han puesto de acuerdo en absoluto en nada del juego me encantaba este juego me encantaba muy bien Lazarín es muy bueno en fin voy a poner un yo me lo acababa eh me lo acababa terminar ya está voy a hacer alguna trampita hostia le he puesto dos veces el link ah padre te iba a decir nada nada yo lo había puesto antes este es el recurrente el que hay que entrar o sea hay que ponerlo siempre cuando sea juego de lucha este juego deportivo este juego de un deporte tradicional coreano de contacto taekwondo taekwondo chavales eso también te mola si este juego me me es que me obluvila me fascina es un juego muy bueno tío es un juego muy divertido y y no se a quien le he visto antes a Justin Wong que es un clásico de Street Fighter decir cosas malas sobre este juego este juego es la hostia es buenísimo si ya lo he visto varias veces este lo has mencionado este y tiene una banda sonora acojonante este juego es juegan súper bien eh los del vídeo cada uno un poco están como calentando y a ver es que tenía tenía una un par de cosas un poco raras este juego tenía un plano 2D pero tenía tres como tres niveles y había ataques que podían dar arriba y abajo otros que no es un poco peculiar pero cuando te haces a los controles y tal mola mucho este era por puntos además sí 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 claro o sea responde un poco al taekwondo lo que pasa es que cuando haces un KO ni puntos ni pollas o sea a tomar por culo y se acabó en el combate que es lo que ha pasado muy bien eh tiene un modo de creación de personaje lo bueno de tu top es que vale tanto para deportivos como de lucha o sea que si se te iba a decir la lleva a su terreno efectivamente lo lleva a mi terreno pero esto es taekwondo es un deporte olímpico os jodéis no quisiera yo no quisiera yo repito y corregir tiene un modo un modo de creación de personaje que era muy guay taekwondo porque además cuando todavía nadie pensaba en que se podía hacer eso podías elegir entre diferentes ataques para cada botón y tú te hacías el personaje más rápido más lento más fuerte era muy guay muy guay pues número uno chavales me lleva el número uno como he dicho machaca botones porque sí porque me flipan y mi preferido es este que es gold medalist que es un juego de snk de antes de de la neo geo aunque el hardware era casi casi creo que sabéis que la eh eh pues sí en fin eh obk obk coño ah vale perdón 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 hablando de obk se parece lo de lo de no eso era adk bueno es que adk y deco que era la taista menos mal eh menos mal no 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 coño con obk mal con adk adk claro adk y deco y data east eran un poco lo mismo lo mismo y el hardware de de neo geo estaba hecho por por ellos además en fin esto era esto era muy guay y esto es del 88 yo creo recordar y estaba bastante fuera de coña estando bien esta te gustaba más que la de bandai tío que la de nanco porque eso era la polla eh que el newman athletics sí sí tío sí 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 vale vale es que me acuerdo de de ir al pueblo y estar ahí había recreativos en mi pueblo de hecho hubo tres una temporada pero la tenían y la vamos la machacábamos a muerte esto es divertidísimo este juego bien hombre bien si tenéis ocasión probadlo probadlo y está muy guay mientras os leo estas cosas voy a ver voy a ver de cuándo es el juego pero bueno aquí tenéis mi top no he hecho mucha trampa no tampoco no hombre me parece me parece correcto muy bien educativo claro pues como como todas las cosas que hago casi todas muy bien eh humilde claro de características a ver cacal una cosilla se me escapa tu turno dale mi turno de los buenos si vale y luego te digo yo solo he hecho 5 antes de preguntar de los buenos insisto me he caído hasta los cacos tío a ver eh yo he intentado no hacer tantas trampas como Lázaro que si he hecho muchas trampas en mi opinión pero bueno es igual pero ahora no vale que es decirlo en el momento yo te lo argumento a ver que a ver parece todo al bien eh un poco realista es decir no poner mucho eso en juegos de plan por ejemplo Mega Man Soccer o cosas así que sean de fútbol pero interpretado por personajillos o por animalitos o tal también he intentado no repetir no repetir muchos deportes porque o sea hasta los sindicatos tienen que ver ya eh a lo que hemos llegado es que claro juegos deportivos de hecho a mi pues por ejemplo el de el de el de está de puta madre y a mi también me gustó mucho pero bueno deportivo regular pero bueno ha sido deporte compro total ha sido no no es que es así ha sido estricto ha sido escrupuloso el lazarin con su con su top muy bien pues empiezo en el número 5 y fisuras eh para que yo lo diga en el número 5 un juego que una saga más bien aunque bueno diré el último porque el último lo he hecho muchas horas pero es una saga sobre un deporte que tradicionalmente es aburrido y de ento y de viejos como yo pero los juegos son muy divertidos tío everybody's walls uff muy bien muy bien muy bien muy bien de verdad muy bien de verdad muy bien de verdad que no lo he metido yo en ninguna posición de mi top cosa que me que me ha sorprendido me ha sorprendido la verdad pues bueno que vea se me ha escapado pero bueno ya he metido mis mierditas por eso como el vídeo voy a meter el bueno sí porque ese es otro juego básicamente lo que estoy viendo jajaja 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 lo pases muy bien, y vamos, no sé hazme tú el top, Sergio y entonces meto lo que tú quieras no sé, yo te doy mi opinión ¿Ya has probado en de VR, Daniel? El que tenéis que probar es el de iPhone Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer, ¿sabes? Pues se juega muy guay, y va muy guay Por supuesto VR es canela El de VR es la hostia, o sea, creo que es el juego de VR el que más he jugado Es patético, tío, es una cosa patética Es verdad, ¿eh? No, si lo más triste es que me lo creo que es verdad, es que es lo peor El de iOS le han cambiado el nombre como tres veces, se llama es que no se ve una polla en fin, Easy Camp Easy Golf, tío, se llama o sea, es maravilloso y está bastante guay, se puede jugar con mando Ojo, eso siempre es un detalle Hombre, jugar en un móvil con la pantalla táctil, pues hay veces que te cagas en todo. Jugar en móvil ya Está mal, para empezar Pero... Mi juego deportivo favorito Mi juego deportivo favorito de VR no sé si lo habéis probado es el Headmaster No sé si lo habéis probado Es que tienes que rematar de cabeza Es la polla ese juego, tío Es buenísimo No, madre mía Buenísimo, tío Muy bueno Yo estoy con natal Sí, tengo natal Pero si solo te dejas hacer así todo el rato y... No, no, no Y tienes tu técnica, ¿eh? Y tienes tu técnica, efectivamente Yo te digo que yo ahí también he echado ahorita si me dejo el cuello ahí dándole... La cabeza Está muy guapo Estoy con natal Corre muy mal Muy bien Después de esta mierda que toca Bueno, el número 4 Toca baloncesto Podría ir a lo fácil y decir un NBA 2K y tal Pero yo el juego de básquet que más os habéis echado es uno de Super Nintendo que se llama Tecmo Super NBA Basketball No sé si en su día lo visteis A mí me flipó y me parecía que las... O sea... Trabajaba de puta madre el tema de las... Jordan, Tresler y... Stockton Todo es la... La NBA buena la de los finales del 90 lo hacía de puta madre con unas animaciones muy cojonudas Sí Y... La verdad es que no es el más popular no es el juego más popular quizás pero joder tío es... No sé A mí me digo que... Que le eché más horas que un tonto Me acuerdo que me compró Este juego está bastante... Este juego está bastante bien la verdad Casi lo me he reventado pero está superado por uno que he medido ¿Cuál? Luego te lo digo cojón Algún... Pero el de... ¿También es Super? Sí Es un super peregrino además la gente va a flipar pero sí Pero bueno Lo único que me sacaba de que hice este juego es que en los tiros libres saltaban Dice ¿Pero por qué saltan tío? Sí Y había una animación Había animación también esta por ejemplo A veces cuando hacías una gorra o tirabas un triple era un poco coñazo eso Las primeras 100 veces que lo veías vale pero a la 101 102 ya estabas hasta las cojones y hubiese molado poder quitarlo Correcto Pero bueno Por lo demás muy bien 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 Vale En el número 3 A ver Virtua Tennis De hecho lo voy a quitar porque está metido pero vamos como tengo un juego de sustitutos no pasa nada Claro tío Es que yo sabía que alguien le iba a meter un mega juegazo Juegazo Pongo el 2 ¿no? Que es el bueno me imagino Sí, sí, sí Si tengo ladrincas a mano es por ese juego la verdad Yo... Correcto En la época de Hobbit también le dimos Muy al principio de llegar yo tú estabas por ahí y le dimos ahí bastante al juego Había como una especie de mesita ahí a la entrada no necesitas cuerdas con las brincas De hecho hay gente que para mí este es el mejor juego de brincas que la gente se me echa al cuello Es que es muy bueno este juego tío es muy divertido Te podías jugar durante días solo contra tal y siempre molaba mucho siempre He hecho torneos con colegas en verano a este juego pero exagerado o sea cuando has dicho el mejor de drinka no lo sé pero a lo mejor que hay más horas le metí probablemente Sí, me refiero a ver evidentemente que está Shenmue y está Resident Evil con Verónica y esas cosas pero para mí este no será el más divertido segurísimo me parecía a mí este juego me parece la polla o sea el control era perfecto de hecho para mí es el mejor juego de tenis que hay es que el control no tiene rival y lo que decís antes tío se echa de menos juegos de este tipo pues no sé un top spin o juegos así bueno o mínimamente un virtual tenis la verdad es que no sé por qué cojones no hacen juegos ya de tenis tío porque no sé es un deporte popular que no sabes que hacen juegos de todo pero de tenis ¿no? Sí, de tenis salen pero salen regular Sí, tío correcto muy bien lo estás arreglando bueno que no es un en el número 2 ¿qué tiene que hacer para arreglarlo? a ver qué pasa con el 2 y el 1 aunque no aunque no ya está en el 2 Tony Hawk Pro Skater bueno el 1 o el 2 me diría el 2 de hecho no le he metido porque estaba seguro 100% que vas a meter top 3 fijo claro hombre tío a ver para un o sea yo tengo muchas frustraciones en la vida y una vez es no saber darle bien al skate tío y este juego pues a mí vamos o sea fue un puto sueño hecho realidad tío o sea por todo por el control el enfoque los retos la música la personalización un juego real correcto y bueno y siguiendo siguiendo con la obviedad es que no puedo poner otro número uno tío que no sea un Pro Evolution Soccer de Play 2 puedes quedarte con el 3 con el 5 con el 6 pero Sergio tú sabes bien en aquellos ratos tío son de los mejores o sea las partidas que no echamos en la oficina tío ese juego son de los mejores recuerdos que tengo yo jugando en el videojuego tío y bueno y para mí es como tu hijo ¿no? como tu hijo un poco que encima y encima el juego era bueno o sea más allá de recuerdos el traje encima de jugar al mejor vamos se me va encima de FIFA por todas partes en aquella época pero vamos sí, sí, sí se quería se querían igualar pero no, no la realidad tío lo que es con el balón en los pies tío esto no tiene rival en aquella época vamos ni muchísimo menos yo nunca he jugado ninguno tío yo el único que he jugado sí el único que he jugado porque no soy un futbolero el único que he jugado ha sido el International Superstar Soccer que no sé si es la misma vaina en Nintendo 64 no no es la misma vaina son de los mismos no fue como el predecesor yo pensaba que sí fíjate sí, pero no pero no he jugado a PES no pero vamos es que el FIFA el último FIFA que jugué fue el rumbo al Mundial 98 que salía Raúl González en la portada cojo cuidado no soy muy de fútbol me ha molado porque jugamos pues eso llega la versión japonesa a la japonesa hasta que llegaba a la europea y luego trae la japonesa del año siguiente tal y así todo el rato sí qué grandes momentos sobre todo cuando corrían solo los jugadores no me cansaba eso no se me lo verían en la puta vida joder que la deje salir la puta bola y llegaba el retrasado del futbolista provocaba un córner asqueroso y ala sin ningún tipo de control muy bien me encantaba este juego muy bien de hecho joder tú dices que porque no eres de fútbol había un montón bueno un montón no pero había varios en la redacción que no jugaban para nada al fútbol entre ellos el mexicano y jugaba esto como jugaba ellos es que eran unos piques de vamos que los multitap tío ardían o sea y nos tirábamos en la oficina jugando hasta las once de la noche vamos hasta que me echaban literalmente o sea literalmente también recuerdo algún colega metiendo los nombres las plantillas o sea las camisetas no sé qué sí mucha gente con el eventual se tiraba una semana haciéndolo y lo dejaba y lo dejaban y quedado sí 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 pero tenía su gracia los nombres ficticios lógicamente era lo mejor lo que mola es que incluso en los PES o lo que sea como queráis llamarlos de Play 5 o sea de Play 4 en este caso tiene la posibilidad de descargarte el fichero de opciones de internet y cambiarle los nombres los escudos las equipaciones a todos los jugadores que no tenían que no tienen oficial todos los equipos que es como qué piratas trampa trampa lo que viene es una trampa abierta pero vamos sí 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 o sea lo metías con un USB ahora lo descargabas con un USB que además el fichero era como un giga o dos gigas solo va a ser una puta burrada y lo enchufabas a la Play 4 y venga a piratear las equipaciones me centró en el multiplayer que es a lo que más le hemos dado pero ojo también con la Liga Master y los castos Miranda y compañía la Liga Master era la hostia y luego cuando cuando yo creo que heredaron los escenarios mode estos de los ISS sí de los ISS lo tenía sí una maravilla tío sí mucha calidad muy bien hombre pues ahora voy yo para que me pongan los vídeos el galleta y luego así termina galleta por todo lo bajo y ya tomar por culo además de verdad ya habéis visto que de deporte ya os podéis imaginar lo que va a salir ahí pero en fin sí sí ya lo más triste es que me lo imagino o sea en fin bueno vamos a empezar por Fernando Martín el único juego de Spectrum que he metido ese es el que hizo el juego o sea no estoy de broma eso espero aunque solo conozcas al jugador mi hermano lo tuvo este juego de baloncesto sí sí es que este juego este juego era la polla de hecho yo jugaba creo que lo he dicho alguna vez concurso de mates con mi hermano pequeño o sea en lugar de jugar era lo que más nos molaba porque a mí claro en aquella época nos encantaban los mates la NBA con Jordan y demás entonces lo que en lugar de jugar partido muchas veces nos apartábamos y hacíamos concurso de mates porque en el aire podías darle a las teclas entonces iba girando el jugador podía girar eso era una maravilla eso era una maravilla era la polla entonces y para mí lo veo ahora y digo que es un poco caca pero gráficamente de los juegos de Spectrum que más me gustaba es que es así de es así de triste lo digo de verdad era muy guay en su época era muy guay tío sí ese juego me encantaba más la suspensión como estaba hecho todo eso sí era uno contra uno pero era lo que era lo que había me encantaba gran juego nada más muy buena época iba a meter más de Spectrum pero es que lucen un poquito de aquella manera entonces he cogido y he pasado y voy a decir solo unos cuantos los que habéis dicho los voy a pasar siguiente un poquito de que por cierto no he dicho el disclaimer pero este es muy rapidito he intentado evitar en lo posible juegos tipo F1 y cosas así que sea velocidad realista pura rallies y cosas así porque hay un huevo lo has intentado evitar no hay conociéndote no hay no hay no hay ninguno de esos entonces siguiente Kung Fu Master ¿qué pasa? ¿el Kung Fu? ¿el Kung Fu un deporte? esto es bastante trampa Kung Fu bastante trampa no ¿qué me estás contando tú? Kung Fu Master este más este más deporte tenía que haber metido yo el duble drago ¿no es deporte? sí vamos a ver Kung Fu Master vas dando hostias a la gente por la que los matas te atacan con cuchillos ¿qué deporte es ese? en tu barrio a lo mejor ¿sabes? a mí este me parece canónico te lo digo de verdad los cojones o sea yo he puesto uno en el que hay un árbitro y compiten ganan puntos no viene un señor que te atrapa y te fornicia básicamente te tiran cuchillos son expertos son expertos en artes marciales igual que el protagonista punto esto es trampa trampa sí eso puede ser una película una película de artes marciales no un deporte son expertos en artes marciales claro por eso por eso es un deporte no se escucha cuando hablas es increíble es increíble qué pedazo de cabrón yo sinceramente este me parece súper canónico no sé por qué la nintendo quería meter una de ness y no sabía por dónde tirar Kung Fu Madre tío vamos a ver que no que no que no yo estoy canónico sí coñónico esto no coñónico es claro un deporte que es que que salga que caiga un coco al suelo y salga un dragón sabes es el típico deporte coco dragón coco dragón master a ver vamos a ver espera pero porque estoy desvariando yo he puesto juegos deportivos no simuladores ese es el matiz es decir coño pero si me has metido tú un juego de carreras tío que estás disparando un puto barco tío me estás contando la farina me cago en la hostia putísima pero eso es futurista que carreras eso era futurista entonces ya futurista el levandai hostia que no me acuerdo que más me ha gustado que ha metido cojones muy bien pues deporte futurista me parece bien porque hay pruebas en las que está medida la distancia el tiempo vete a tomar por culo estaréis todos conmigo aunque esté mucho más canónico que el tuyo pero a mí me hacen más y el tuyo me parece que entra en la lista deporte futurista pues bien estoy flipando estoy flipando con tus mierdas pero adelante adelante con el a lo mejor no puede rearse Sergio a lo mejor ¿sabes? no sé yo en estos casos decía pues tenéis razón y te la envaina si dices el siguiente y todos nos callamos se la envaina y ya estaría es que fuera no entiendo no entiendo la polémica sinceramente en este caso no, no si polémica no hay ninguna es que es trampa y ya está no hay polémica ninguna somos cuatro y tres estamos de acuerdo en que nos estás engañando dice Dracadnate he evitado la fórmula uno y los rallies el tío todo bueno todo ahí no, para que veáis que he hecho el esfuerzo claro, claro, claro un fumante Chojin Shinobi 64 ¿sabes? al cambio increíble qué pedazo de cabrón tío no sé sinceramente no lo entiendo pero bueno nada, nada es incomprensible es incomprensible sigamos con mi con mi top canónico este es el que te decía yo antes increíble inconmensurable correcto tenía puesta la neve a Jam pero como sea sabía que le iban a pisar Bulls vs Blazers que he de decir que era un juego un poco un poco mierda porque hay que decirlo un poco caca pero a mí me encantaba el puto juego ese ¿por qué? porque los jugadores buenos tenían su animación propia y me encantaban todos los juegos que tenían sus animaciones propias como por ejemplo el de pressing catch y cosas así me encantaba verla o sea, la podía ver una y otra vez y tal y me encantaba de hecho era un juego un poco regular porque de hecho cuando tirabas desde lejos desde tu propia canasta cuando quedaba poco el scroll no seguía muchas veces ni el balón o sea, se quedaba atrás se quedaba media y de hecho sabía que habías metido canasta porque el sonido de las canastas sonaba como era muy particular cosa que sonaba como con un choff pero muy exagerado muy ¿no? algo así una cosa choff era como ¡paf! y decía que mal hecho está pero es muy reconocible porque he metido canasta perfecto yo con este jugaba hasta las tantas de la madrugada con mis con mis dos hermanos me encantaba el puto juego este en fin sabiendo que era un poco un poco caca para que no me vas a engañar un poco te mola porque tú imagínate un juego un juego deportivo que salga ahora que sea Real Madrid Barça y solo juegues con los dos equipos Tumancia Albacete claro imagínate Villarreal Elche y Lopetas pues eso es saca un juego que es Bulls vs Blazers y ya está y solo puedes jugar con los Bulls y con los Blazers mira no, no lo que pasa es que también te digo simplemente Bulls pues ya está sabes tampoco tenías que hacer con Jordan en aquella época pues ya estaría también te digo tierración tierración siguiente este es este bastante bastante evidente ¿Cuál va Sergio? perdón tercero o segundo qué gracioso ven cuéntalo siguiente además poniérate llevo uno, dos, tres este sería el cuarto porque tengo un poco pulir de espalda y de cojones porque voy obviando y voy cambiando cosas por ejemplo este sería Virtua Tennis pero lo voy a cambiar por Super Tennis o sea es lo más lo más parecido que hay ¿Cuántos llevas de Nintendo Sergio? pues unos pocos pero he tenido que cambiar también te digo el Bulls vs. Blastes también estaba en Mega Drive lo que pasa es que yo tenía la Super o sea tampoco y Virtua Tennis era Dreamcast lo que pasa es que no pues para mí es verdad que yo también conocía conocía más juegos de Super Nintendo en aquella época porque era lo que tenía hombre es normal es verdad es verdad no, pero también o sea lo hago un poco por las cosas que me gustan o sea en este caso Virtua Tennis me encanta pero el segundo juego favorito para mí de tenis de siempre es el Super Tennis pues meto el segundo Super Tennis no voy a mentir es lo que hay o sea a mí este juego me encantaba y me sigue encantando o sea me parece el segundo mejor juego de tenis que jugar en la vida después de los Virtua Tennis en general ni más ni menos sobre todo el personaje que has elegido que era John si no recuerdo mal que era zurdo era imposible ganarme o sea no me podían romper esa que como mucho me empataba no me podían ganar porque era es que no podía restar o sea porque con los gatillos los de Sega los de Sega eran muy listillos porque la fórmula de Virtua Tennis es esto dándole un poco el tema de preparar el golpe antes de que llegue la bola y si te sitúas bien pero hostia es que es la misma fórmula el tenis de Game Boy era la misma fórmula o sea todos los juegos de tenis que han triunfado han sido Super Tennis y ya está eso es sí sí es un poco es un poco aclaro o sea esto es infalible es que esto es perfecto no puedo pedir nada más y lo que hemos hablado una vez que se lo hemos dicho los efectos de de sonido sobre todo el del golpe de la pelota era la hostia era una chorrada pero no se había escuchado nada parecido está sampleado a máxima calidad el máximo el 80% del juego es el sample es así el juego seguramente tuviera como 4 megas pues 3 megas era el audio del correcto increíble sí 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 es tal cual pero bueno siguiente voy rapidísimo este también lo tenía que meter evidentemente de hecho me sorprende que no haya metido nada de deportes olímpicos y demás o sea de invierno perdón 1080 snowboarding hay que meterlo sí o sí mejor simulador que ha habido de deportes ever que habrá gente que diría joder coolboarders SSX le da 20 millones de vueltas a esto este se mea encima de coolboarders pero por todas partes o sea no tiene no tiene comparación a mí me gustaba coolboarders por el rollo de los truquis y el modo ese loquísimo vamos en cuanto a realismo y esas cosas no se había visto nada parecido lo que pasa es que ahora me voy a que me diga que es realista es que es gilipollas tío tú sabes que en aquel momento el movimiento de la ropa no se había visto nunca pero jamás y cuando y el tema del aliento es que era una cosa es verdad el aliento tío me pasa es que es que no tenéis ni pute como te olía el aliento es que jugar a esto cuando salía vao es que no tenéis ni zorra tío es una cosa acojonante chaval pero bueno que le vamos a hacer mola porque mira tienes razón Sergio yo te la doy pero con fumar hacer un juego deportivo es nada más por culo sí joder yo no entiendo tío además que me lo diga Lázaro si me lo dijera alguno de estos que no entiende el concepto pero tú deberías haberlo entendido el primero el primero has puesto el vigilante que era la misma fórmula pero porque era lo mismo el vigilante también es deportivo o no es que no es que como me tocan los cojones tío o sea que proteste ahí el acá que está ahí pero que proteste es tú que me metes ahí un tío que le están lanzando misiles tío me estás contando yo ya te he planteado mis argumentos para definir ese juego como deportivo y a ti te ha sudado el rabo así que no pasa nada ya no sigo discutiendo el fe que me la suda siguiente ya queda poquito a ver en este caso tengo que meter el ISS me da lo mismo a ver yo metería primero el original pero luego sale el Deluxe que le jugué todavía más que luego sale ese sí que salió en Mega Drive sí para mí ese fue un juego hecho realidad o sea era el primer juego que tenía de fútbol que me gustaba más que los de máquinas recreativas claramente de la época más que cualquier más que ningún otro o sea me parecía el juego perfecto este juego aquel momento aquel momento en el que las recreativas eran peores que lo que tenías en casa ahí ya se lió se lió parda pero ojo que hablamos de super pero es que para mí este juego me parecía que era sinceramente me parecía que era mejor no en todo porque técnicamente los de pero en jugabilidad es que le semeaba encima de todo lo que había al menos para mí pero por arriba por abajo y por todas partes o sea que fue bueno en este caso los jugadores vao permanente cuando refrescaba que es gracioso el galleta que es gracioso en fin juega ral que con este jugué hasta las mil podría haber metido cualquier otro porque a mí me encanta el fútbol tipo super soccer y demás pero para mí este me parece me parece el mejor este fue un este fue este fue el precursor de la revolución progolition soccer que vamos sin este juego ahora mismo estaríamos pollo que sé vendiendo sándwiches en una tienda por ahí porque los videojuegos no tendrían sentido tío es así correcto y no exageras ni un ápice nada en absoluto estaríamos no sé estaríamos robando ruedas de coche por ahí en la ventilla en fin siguiente que dicen por aquí sensible soccer yo nunca fui fui tanto de sensible porque este me parecía más real que me encantaba el fútbol yo no he metido uno que he dicho nada pero ya estaría da igual top 3 me la suda lo que digas top 3 a ver F0 carrera futurista competición además no he querido meter fórmula 1 porque es demasiado especial bastante mejor que la del gufumaster es demasiado especial esta me vale hay tiempos hay posiciones es competición es competición oficial te lo doy por válido me parece bien es que es válido no es que me lo des por válido es que es válido es competición de velocidad futurista este es válido un gufumaster no te lo crees ni tú ni harto de vino no entiendo no entiendo tu criterio laza pero bueno no entiendo tu criterio me congratula que aquí por lo menos entiendas que es deporte futurista pues me parece bien nada me parece bien F0 claro F0 obra maestra de mis juegos favoritos de velocidad superior a Mario Kart en todos los sentidos no no he dicho eso a mi me gusta más pero no he dicho eso ha dicho que le gusta más o sea ha admitido que no tiene no tiene nada que decir en favor de F0 y en contra de Mario Kart a ver en contra de Mario Kart no tengo nada porque me encanta Mario Kart salvo que en single player tenías que jugar a pantalla dividida eso mejor tu argumento es tu argumento es me sale de los huevos que este juego sea mejor aunque no lo sea pero personalmente a mi me gusta más porque me gusta más me parece que la sensación de velocidad no tiene nada que ver el control no tiene nada que ver y me gusta más la banda sonora mil veces que la de Mario Kart vamos para mi da igual no vamos a ojo te digo para mi este es un 10 y el Mario Kart es un 9,9 pues así lo dejo ya está pero es diferencia mínima ni más ni menos cojones en fin siguiente con mi top canónico siguiente el PES poco más que decir lo que ha dicho Akal y no está en número 1 porque en número 1 no hay Dios que lo mueva de ahí pero vamos lo del PES es pues media vida jugando a eso Akalman ni más ni menos meter una saga tremenda y ya está juego buenísimo que encima tienes unos recuerdos inolvidables bueno no hay Dios que lo mueva y encima yo sigo diciendo que eran mejores antes que ahora lo digo de verdad me siguen pareciendo más divertidos antes que ahora pero bueno y el número 1 este entiendo que haya más mierdas y lo entiendo tal y está cogido con las fileres y lo admito pero lo tengo que meter Street Fighter 2 por al fin y al cabo es deporte y es competición rara y arcade eso lo compro rara y arcade pero yo sí coño sí pero primero escuchadme y luego juzgáis no 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 es un juego deportivo entonces todo es un juego deportivo entonces hay competición aquí aquí me vale uno contra uno sí y está río junto con sagas que luego hay vamos a ver yo esto se han metido Kung Fu Master porque pero porque a ver vamos a ver está un luchador de sumo que es arcade pero es sumo están dos karatekas o lo puedo llamar como te dé la gana está es yoga es yoga exagerado porque es arcade es un deporte olímpico también yo gano a hostias no tiene por qué ser olímpico pero es deporte arcade cogido con pinzas lo admito no es canónico canónico pero me vale yo voy a competir en gimnasia para embarazadas tío para mí me vale justo con lo justo incluso alguna concesión como blanca voy a ganar el título mundial de pilates tío esto me vale esto no hay por dónde cogerlo tío me vale pero es que pones unos ejemplos pilates pues me valdría es un poco raro yo no conozco ninguno pero me vale no sé dadme un segundo que me están llamando todas las actividades físicas son deportes pero vamos en este caso ya te digo porque hay personajes que son expertos en las de marcelo es que es así de sencillo en plan arcade y después blanca y después blanca que tira rayos me rayas un poco o sea blanca es un poco concesión vale lo admito y esas cosas pero en general para mí pasa el corte justo pero pasa el corte yo lo siento pero es en la peor trampa que has hecho jamás incluso metroid es un superhéroe y metroid no que te salga de la polla y Mario es que tío ya estamos con lo de siempre no es un juego deportivo esto no es un juego deportivo y el modo y el modo fatality y el modo fatality el modo fatality era hasta gracioso pero esto esto ya no tiene gracia Sergio te va a perseguir toda la vida esto tío lo de hoy te va a perseguir toda la vida a mí me da igual lo que te persiga este no es canon y yo lo he admitido pero puede pasar es como lo de para mí es parecido el más la trampa más grande que ha habido es la de Lázaro y me vale tirar ahí misilazos me vale deporte futurista bien y ya está pero es que el juego se vende como un deporte del futuro y hay competición entre varios jugadores o sea es un deporte hay un comentarista primera prueba no sé qué que te la aprueba no te me argumentes si está bien correcto ya pero bien que lo has sacado diciendo se le pasó se le pasó no no se le pasó porque es un poco más raro que es lo que es el concepto más raro que cuesta más asimilar pero si es un juego deportivo pero Street Fighter 2 no lo es y Kung Fu Master tampoco o sea es que no da igual venga y F0 el F0 es 100% deportivo comparado con las otras dos mierdas que ha metido pero eso F0 es una trampa jodida pero en un momento dado pero claro lo otro está en otro sistema F0 me entra a mí el 1 top 1 F0 deportivo comparado con lo otro lo de Kung Fu Master está diciendo Rescorza es la peor trampa de la historia no no o sea Street Fighter 2 Street Fighter 2 o sea hablamos de o sea un señor que era un militar de Estados Unidos que quiere ir a a Tailandia a matar a un señor porque se cargó lucha militar lucha militar lucha militar mis cojones Vallejera es verdad vamos a ver el Call of Duty está ahí agarra una pistola y se vuelve el otro te vas al modo de entrenamiento las dianas pin pin he ganado deportivo a tomar por culo y el Fortnite tío el que quede en pie gana todo es competición claro que gracias el último en alto de la liga lo están sacando de quicio porque no tienen argumentos sólidos reales bueno da igual o sea esto es como da igual es como pues eso cuando eres pequeño y tu hermano mayor te hace ahí te jode la vida diciéndote algo que no es y tú le intentas luchar contra eso y no vas a poder luchar contra eso porque es tu hermano mayor y es lo que sale de la polla pues esto es Sergio hace lo que quiere y da igual lo que le digas que te va a decir esto así que nada no hay nada que hacer no hay argumento ninguno o sea esto no se sostiene de ninguna manera insístate este lo puede entender que no terminé de asimilar no termine la verdad te queda alguna trampa o ya están todas no no ya está a mí me ha encantado a mí estos tomes me encantan porque bueno a ver galleta por lo bajo los míos son todos deportivos es lo bueno no vais a estar de acuerdo con ninguno en la cabeza de Sergio también los suyos son deportivos son 5 pero bueno es que no sé es que tengo 6 meto los 6 total si vosotros habéis metido cada cual déjate lo que quieras si ha puesto Street Fighter 2 en el juego deportivo tú mete lo que te salga la polla puedes meter 1 1 12 8 24 por lo menos el azaro está por lo menos en el número 1 eso lo valoras ¿no? es el top 1 o sea estás admitiendo que es una trampa pero que solo tengo que decirte que sí porque es el número 1 ¿no? sí por lo menos ¿no? eso por lo menos te contrató la posición Street Fighter 2 podría entrar en el número 1 en todos los géneros posibles ya está algunos un poco más forzados pero bueno este no este suave esta entrada suave vamos para adelante dice Drago que echa de menos a Aurel ahora mismo la verdad es que Aurel lo habrá disfrutado Sergio lo habría disfrutado porque te habría dado caña pero de la buena yo tengo dudas yo creo que Aurel se hubiera reído jaja pero lo hubiera dicho hostia pues tiene razón creo eh al final oye hay que decir que Syfy ha hecho una de las mías que ha dicho que Death Stranding es deportar así que cuenta que le he dado el acento donde debía verdad en fin bueno ya di tus mierdas galletiles si en fin ya sabéis que no es mi no es mi territorio este pero el primero que voy a meter es este que a lo mejor os parece demasiado arcaico incluso más antiguo de la cuenta con respecto a cosillas que habéis metido es el bossing de de Atari pero le tengo muchísimo cariño porque fue de los primeros juegos que he jugado en mi vida es verdad que es casi más un juego de ritmo que un juego de deporte o de pelea bueno a ver si 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 cuando le pillabas yo llegaba a hacer tío combos de más de 100 golpes cuando cuando hacían así eso cuando pillabas el como te quedaras ahí se acabó el juego ¿sabes lo que te quiero decir? a eso me refería pero nada increíble como veis para su momento seguramente revolucionario ¿puede ser el mejor juego de Atari 2600? para mí sí yo creo que sí ojo lo que pasa yo a usted le llamaba el juego de las arañas porque al principio creía que eran arañas que se movían fuera de coña no sabía que se llamaba boxing y yo veía las patas y decía esos son arañas hasta que ya el primer no me lo puedo creer con la resolución que tenía esta consola y la cantidad de colores que ponía en pantalla no te das cuenta de lo que era esto te lo juro tío no entendía no pillé la perspectiva al principio y dios son arañas mola porque la primera vez que lo vi yo decía ahí como que le metía la nariz para adentro de la hostia no que hiciera así sino que era una cosa muy rara pero estaba bastante bien hecho para la potencia que tenía la máquina esa que era infame correcto vamos bien muy bien muy bien hostia es que me viene a la mente muy bueno después metemos luego hago una mención especial que se me ha quedado ahí en el tintero muy bien a ver si me acuerdo uno que que bueno ya ha visto lo visto no sé si si entra en esta categoría pero yo diría que sí eh podría poner cualquiera de la saga pero es uy me ha saltado mira los barquitos el battle que bien te imaginas eso habría cuadrado mucho era el trial exactamente trials me flipa tío me flipa este juego es verdad que ya cuando sacaron creo que el tercero que era el fusil eso es pues como que ya no daba para más la fórmula porque al final es para atrás y para adelante o sea acelerar frenar e inclinarte para adelante e inclinarte para atrás no tiene mucho más pero tío me flipaba esa simplicidad con respecto a los mapas tan locos que planteaban con todas las pilotas con todas las historias ya después le quisieron meter temas más pues eso de competitivo y multijugado y demás que no me cuadraban tanto pero a mí este me flipaba la verdad y ese jueguito como os digo de una jugabilidad súper súper sencilla pero no fallaba nada o sea el juego el juego era tal el acojonante es que lo gobierna un motor físico que dice vale si aceleras aquí la rueda tal te va a empujar o sea que es que es física y ya está o sea que es que es muy guay o sea está es muy guay a mí me encantó lo que pasa es que yo echo de menos estos juegos porque luego ya este tipo de juegos te lo ponen ahora y es que le dices es que te lo juega tu puta madre porque claro abusaron ya de esta fórmula y luego ya no había Dios que lo jugara pero yo este me lo acabé me parecía buenísimo yo no lo hubiera metido aquí porque me parece más de motos pero tampoco voy a decir nada ahora porque no está la cosa que me voy a decir vete a tomar por culo Sergio vete a tomar por culo no digo nada me parece no claro pues tú hubieras metido pues el final fight por ejemplo que es el deporte de salir vivo del puto barrio vamos yo lo veo me parece bien número 4 acá le estaba llorando ahí tío no tío estaba poniendo a cargar en el portal que me dejase batería yo pensaba que me iba a dar estaba al 100% pero con vuestros programas es imposible pero si estamos bien de hora y llevamos menos de 3 pues no vamos mal eh no vamos mal por eso lo digo está bastante bien me extraña que no hay vamos al menos a mí me extraña porque yo me flipé mucho con este juego a lo mejor ahora me decís que tal pero dentro del mundo del boxeo vale está el final night creo que se llamaba así ¿no? que tenía un modo campaña que era la fight night fight night eso perdón y lo iba a meter porque es lo que os digo es un juego que en su momento me impactó mucho y tal pero ya que no quería meter 3 de boxeo en mi ranking con el boxing he metido el ready to ramble 2 o el 1 madre mía que pedazo de ladrincas a mí esto tío me gustó muchísimo en su momento o sea fue también un juego al que le eché muchísimas horas el tema de la deformación más deportivo que el state fighter 2 esto hay que decir pero esto era malo me da igual malo es más he estado a punto de meterlo en el top basura o sea ¿estabas con el top reversible o qué? joder son las celebraciones no, espérate aquí esto ya me partí al culo con el tema de la deformación de las caras por los golpes como terminaban los gestos el diseño de personajes me parecía un poco el de super de toda la vida pero he venido a más ¿sabéis cuál digo? el punch punch out punch out pues como un punch out 13 y es lo que os digo este sé que que es muy personal porque mientras yo lo jugaba en drink nadie lo estaba jugando o sea todo el mundo estaba con otras movidas mucho más interesantes a lo mejor es posible pero solo un poco pero a mí me marcó me marcó mucho y me moló mucho al igual que esta que sí que seguramente no lo habéis jugado y sé que que jugáis a casi todo pero esto como que es muy particular pero os digo que es la caña y si tenéis alguna vez ocasión de jugarlo a ver os animo es el ¿cómo se llamaba este juego? el Sport Champions de la PS3 vaya pedazo de mierda el juego esto de los arcos una basura lo del frisbee era otra basura el minijuego de ping pong es la experiencia interactiva o sea os lo digo en serio de movimiento esto es petanca esto es petanca petanca ojito también para todas las edades ¿no? y el ping pong el ping pong os aseguro que era una puta pasada o sea el move tenía sus limitaciones pero es verdad que la detección del movimiento o sea el fijar exactamente donde tú estabas y todo eso la hacía de puta madre el resto de minijuegos ni echéis cuenta pero el ping pong os lo juro por dios era oro o sea es que es el juego de ping pong más guapo que he jugado en mi vida y he jugado mucho al ping pong probadlo algún día en serio necesitáis la camarita de marras y demás o sea es una imitación de un juego que era una puta mierda que era el Wii Sports y la imitación de la mierda es ultramierda pero es que no tiene nada que ver tío o sea es que de verdad que tú era como jugar al ping pong tal cual los efectos los dabas era 1-1 réplica 1-1 correcto y en el top 1 por meter uno de fútbol de la época en la que sí me gustaba el fútbol antes de que me desquitara el sensible soccer ya lo he alabado en más de una ocasión pero a ver pero el tema de que todo se haga con un botón aparte del joystick me parece magistral o sea el hecho de que con un toque pasabas con dos tirabas y si dejabas pulsado centrabas ya está o sea ahí estaba todo y lo que digo esto obviamente lo jugué también por culpa de mi hermano porque yo era un niñatín y lo jugué en amiga y eso la verdad es que lo disfruté muchísimo le eché 200 millones de horas y sí que era un poco de mi época en la que los juegos de fútbol pues me me tiraban y me picaban me estaba entiendo también que no lo hayáis metido aunque Lázaro lo ha nombrado ¿no? porque hay porque el fútbol hay mucho yo he nombrado otro yo este no jugué realmente en su día yo no llegué a jugar yo es que debe decir que a mí más que este me gustaba me gustaba el Tekkan más que este todavía es que ese no lo he querido meter porque suponía que lo íbamos a meter hombre Tekkan World Cup era el bueno ese era el bueno para mí sí eso no lo muda era el de la pantalla el de la recreativa plana sí con la máquina estaba muy guapo y este es muy top oye muy bien hemos terminado bien ¿no? o sea quiero decir normalmente mi top suele ser de irte al sótano y espera que queda lo malo todavía yo tengo dos menciones especiales que no he recordado en su momento para meterla pero bueno si nos da tiempo y os apetece lo decimos y si no pues nada métela sí 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 yo ardo el deseo sí sí venga va pues por un lado que esto era esto era una auténtica proeza tecnológica a ver que es espera que se lo pego aquí a Handel Klander esto era el Barry McGiggans Boxing que era un juego de Amstrad CPC bueno salió en ordenadores de 8 bits en aquel momento pero para para ser un juego de CPC estaba bastante guay esto es de CPC esto es Amstrad CPC tío y tenía o sea la gracia es que tenía un gran componente de entrenamiento tenías que entrar la velocidad la estamina la fuerza tal tenías como un gimnasio tenías que ir entrenando tenías que ir ganando ahí en el ranking estaba bastante guay estaba bastante guay lo que pasa yo le cogí un poco de asco porque a mi hermano le gusta mucho el boxeo y cada vez que lo enganchaba el cabrón ya no podía jugar nada en el ordenador en serio no jugaba a él sí sí era como venga me he hecho uno y te dejo una polla era mentira eso era mentira nunca me dejaba si se ponía a jugar él ya pídate parece que tienen chinches en los pantalones sí están ahí como les pican los huevos huevos juego de piernas sí 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 juego de huevos tiene venga y y pongo el otro que es muy peculiar y que a mi particularmente me parece me parece una puta maravilla que es el super dodgeball de tecnos otro más de tecnos otro puto más de tecnos y no he metido el de voleibol o sea el de beach volley porque ya es que iba a meter todo el puto ranking de juegos deportivos de juegos de tecnos pero pero el dodgeball me parece muy 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 acojonante esto era un juego muy guay salió la versión de NES estaba muy bien pero la recreativa ojo yo jugué eso al de eso al de NES era igual era muy parecido pero esto es balón prisionero ¿no? claro claro no no el voley es otro pero este era muy divertido o sea tenías como como los la gente pequeñita como yo y luego como un gigantón y el diseño de los personajes mola mucho el diseño de la polla eran todos todos los juegos de tecnos tenían los cuatro personajes iguales y es que eran todos todos los mismos es que son todos iguales los juegos de tecnos los sprays se le reconoce a la lengua entonces la gracia es si te atacan si te lanzan un balón pillarlo cuando te va a dar lo agarras y no te da no como lo acaba de hacer el personaje si le das dos veces hacia adelante corrías si saltabas mientras corrías y luego soltas el balón lo tirabas más fuerte o sea tenía dos o tres técnicas ahí que joder para cuando salió era bastante guay estaba muy curado perfecto así que esto era era muy divertido y me jode porque no le he metido en el top porque lo estaba pensando desde el principio y no se me ha olvidado así que por ejemplo en el chat reclaman super sidekicks que es una saga que a mí me encanta pero no es que yo he metido ya futbol champ hemos metido futbol champ pro evolution soccer el deluxe el sensible soccer he hablado del match day está muy bien pero ya pero ya basta correcto ya vale hombre venga voy a decir los malos voy rápido y que si no no vamos a acabar nunca y tengo hambre muy bien yo no he almorzado todavía bueno he comido mis mierdas habituales pero no hoy caliente no he comido se te nota eh si si venga el 5 5 puta mierda american gladiators de super nintendo madre mía tío era malo ojo hostia este en el 5 hostia es que este era muy muy malo bueno es que hay cosas si si pero pues que era no sé hacía mucho que le veía esto es muy malo es alguna trampa ahora veremos hombre fíjate mira mira cómo anda el hijo puta para escapar del parapeto pero mejor a esta perspectiva los cambios es increíble tío madre mía o sea podían haberse inventado un juego bastante oye bastante divertido con hostia 5 puntos venga a tomar por culo el gladiador partiendo de la base de que me daba mucho asco el programa el programa en si veías uno y lo habías visto todo pero ojo que hay en netflix hay un documental de varios capítulos de american gladiators que es muy acojonante o sea tenéis que verlo porque es muy guay en fin venga vamos a lo siguiente muy bien es que he metido por lo que me he ido acordando hay una trampa en el número 1 hay una trampa yo admito las trampas hay gente por ahí que no es capaz yo también cuando las hago pero no suelo hacer ya es verdad nunca en el número 4 espera que lo vuelvo a mirar ah vale red card soccer que era un juego de fútbol en el que todo valía literalmente podías darle una patada en los huevos al contrincante patadas en la cabeza mira mira que hostia Zosco y como juego hace poco alguien no sé con quien estaba hablando en plan juegos con los 60 frames hasta play 5 digo no hombre o sea en play 1 ya había juegos a 60 frames pero que dije pues hijos como Tobal te digo toma hostia y esto va muy bien o sea es play 2 esto es Tobal esto vale a 60 frames en fin mira que hostia vaya bola dos muertos que hace Isaac Amarilla madre mía Popovic en fin esto era regulinchi era regulinchi esto era una basura de hecho a mi la cámara me mareaba pero de cojones hablándote un poco o sea era el típico juego por la gracia de me da patadas tío que divertido y luego pues eso eran las 3 patadas que veías te reías y luego pues ya está luego la puta mierda sin ningún interés correcto aquí había que meter a ver está ahí pego el texto no lo pego había que meter la beta aquella de eFootball sabía que le iba a meter a alguien tío es que esto era yo también obviamente lo he pensado de hecho la cena tú y vos hablando de esto esto es muy grande ahí va mira 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 toma es que es wow paradón paradón ahí va ahí va donde va el portero es que este es el típico juego que o sea que podías tener problemas con las caras problemas con el movimiento de la bola con la IA pero todo a la vez nunca se había dado todo a la vez mira el portero que hace el portero es increíble tío es increíble o sea me molaría que hubiera posibilidad de es increíble el vídeo lo he sacado de Eurogamer porque yo creo que era el que el que más mierdas tenía la beta está accesible de alguna forma porque molaría yo creo que lo arreglaron ya no sé si puede era imposible no jugar a esto habrá que buscarlo a lo mejor en PC sí en PC seguro que está por ahí Rondanding puede ser venga va vamos con el 2 el 2 tiene tiene un poco de historia o sea no es truco pero tengo que explicarlo un poco a ver esto es el Adidas Power Soccer lógicamente el juego de fútbol siempre hay muchos juegos y hay más de donde rascar está claro Adidas Power Soccer esto esto era una mierda cuando salió pero antes de salir Fernando Martín que era alguien que trabajaba en superjuegos y luego se va a trabajar a trabajar a Sony de hecho creo que lleva con los juegos de Psygnosis y tal pues vino a la redacción con una beta de esto mira o sea le ha tirado al portero dentro de la portería vino con una beta de esto en la que pasaban cosas como descanso ahí como tiros a puerta no sé qué y durante el descanso y en un plano así muy lejano del campo se veía como un jugador iba corriendo con el balón y metía a gol en el descanso sonaba pero qué cojones está pasando o sea era una cosa tío era delirante la mierda que era o sea la beta aquella era muy de risas era muy de risas o sea lo del gol en el descanso fue lo más grande que he visto yo en un juego pero en la vida no sabía eso y aún así le tenía puesto porque era pero vamos era ponzoña pero vamos apalada una cosa es que además o sea en qué momento que esto es algo que he leído por ahí o sea en qué momento Adidas dice va va pongo pasta pongo pasta pongo pasta porque esto es va a ser un éxito va a ser o sea nos va a dar un prestigio como marca brutal cuánto queréis cuántos millones queréis en fin puta mierda correcto ponzoña ponzoña esa de ponértela un día en streaming en plan vamos a ver de la esquina se están partiendo el culo pero no sabemos si porque les gusta o porque les parece una puta mierda yo haría exactamente yo haría exactamente esto o sea juntarnos para jugar a esto comentar las jugadas y partirnos elogiarlo pero vamos en fin en número uno número uno a ver aquí está la trampa aquí está la trampa lo siento hombre aquí hay trampita esto es jack que es un juego de lucha hecho por del fine software correcto que le gusta mucho a sergio que sinvergüenza luego dice esto sí que es indefendible bueno juega shakilonil que es deportista mira shakilonil mira que camiseta lleva yo con la camiseta de jugar al baloncesto las animaciones estaban bastante bien eran las mismas que en todos los juegos del fine software pero pero una puta mierda muy importante así que había que ponerlo en el número uno porque esto no hay quien se lo coma en fin ya está hay que ser hay que ser sinvergüenza veo mucho más este que el street fighter o sea pero de tirona hombre porque esto es un poco de coña lo de street fighter lo defiende en serio shakilonil claro me gusta me gusta muy bien hombre que detección que colisiones de sprites más buenos hay que ser sinvergüenza pero bueno tú mismo Nazarín tú con tus mierdas a ver a Kalman vale pues yo de vale de morraya solo he metido a tres vale a ver si me voy a dar si ya tengo hambre también yo tengo hambre y tengo también un par de niños en las que alimentar pero bueno ya terminamos a ver el primero es un juego de volei que vino que tuve la ocasión de probarlo hace mucho fui a casa de un colega que era su cumpleaños y al tío le gusta mucho el volei y le regalaron un juego que se llama spike voleibol de play 4 sale hace un par de años y la verdad es que no sé si tienes un video por ahí a mano es súper gracioso es lamentable es un juego en el que o sea la detección de colisiones las animaciones repetidas y robóticas es indefendible porque nunca sabes dónde va a caer la pelota a veces rematan con el codo a veces le ven en la cabeza o sea es un antiguo despropósito de juego la verdad no sé si creo que si otro que he dejado fuera y que iba a haber metido que se me olvidaba es el voleibol aquel de de Neo Geo que salió primero en que era de perfil que se veían los jugadores de perfil únicamente en 2D que era cojonudo una recreativa cojonuda esa era muy 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 este tiene gráfico medio que a ver si no 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 a ver si se ponen a ver si se ponen a jugar a ver si juegan pelicuantes hace dos años es que también quería coger algo actual que no fuera todo pero te digo que que es o sea es uff están más quietos que un portuero de futbolín eh también madre mía no se cansan eh los cabrones vamos y luego encima para más inri hay repeticiones para que veas claramente lo malo que es los jugadores no miran la mente hay que mirar está quedando a su bola es te digo es es power spikes vergonzoso eh mira a la vez a la vez o sea si 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 yo te digo y jugando es que no se puede defender porque no sabes donde va a caer la bola o sea te rematan y no sabes donde va a caer la bola es una cosa que es que no tremenda mira donde mira donde mira donde mira donde es que la da con el sobaco que jeta tío y encima te pone la repetición como con Sorn en plan ahora vais a ver mejor como la digo en el codo parece que me han robado parece que en manos arriba es maravilloso esto como el indicador de saque en medio de la pista ahí como vos sos camuflar mira que bonito que que yo entiendo que es minoritario y que tienen poco presupuesto pero tío por favor madre mía ahí va ahí va que la coge muy bien una mierda buena una puta mierda una puta mierda número 2 a ver este era era de fútbol ya bueno a ver obviamente el ejemplo más calo sería e-fútbol que ya solamente porque se haya cargado a PES merece la pena pero bueno ya al hacerlo lo ha dejado en su lugar me ha también ha mencionado otro que iba a decir yo que es Red Car que también es otra buena ponzoña buena pipa mierda sí pero bueno también tenía en la recámara otros como el David Beckham-Zoo que es de Play 2 que también era fino ojo cuidado ojo cuidado ese sí y el que más odio que es un odio más personal porque nos lo quisieron meter ahí en la revista un poco tal y es el el Pur Football de Ubisoft no sé si acordáis era el primer día el que salía Purria sí el Purria a fútbol Purria a fútbol o sea era una cosa que no había por dónde cogerla de ninguna manera porque por eso porque por lo menos el Red Car tenía gracia tío te reías pero esto era una especie de juego como realista pero sin reglas 5 contra 5 con jugadores reales técnicamente lamentable y no había por dónde cogerlo y encima te lo querían vender como una especie de alternativa a Pro Evolution y a FIFA madre mía pero madre de Dios eso era lamentable era el típico juego era el típico juego de fútbol de alguien que no había tocado un balón en su puta vida esto va así esto puedes empujar y hacer no sé qué salen empujones ahí constantemente una mano ahí muy bien o sea ves salen 12 jugadas y 8 son un empujón y no sé qué es como mira lo parece un partido de patio de colegio es como un juego en el que hay 80 empujones por segundo pero es puro fútbol puro fútbol es puré fútbol es acojonante puré fútbol qué calidad bueno y el último no sé creo que a Carlos no le va a gustar pero ahora solo sí es un juego que igual sorprende que esté en mi número uno de de purrias deportivas a ver y lo he elegido como bueno a ver es además es un juego de lo más vendido de la historia a lo mejor es porque he acompañado una consola y es el puto Wii Sports el puto Wii Sports pero muy evidente un poco como símbolo de todos los juegos a ver el juego se juega con bandos con crufeta o con stick ¿vale? o sea no se juega con cosas entonces con cosas Tony Hawk Ride mal Aitoy Kinetic Sports mal el que lo he hecho antes Carlos con Aitoy también mal o sea y Wii Sports es lo peor del mundo tío es una cosa que no 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 yo este yo este fíjate lo tengo también en mi top de malos de hecho el peor y el motivo no es solo que sea malo sino que me parece que ya lo he comentado creo que alguna vez en Hadoque pero que que le lanzó a Nintendo un mensaje negativo o sea Nintendo lo petó con esto y no debió petarlo con esto porque es cuando se casualizó a tope y cuando y cuando tiró por este tipo de experiencias de todo el mundo puede jugar y a mi me parece que hizo mucho daño este juego esto es como esto es como si dices puf España ha votado mal pues para votar lo que ha votado claro si la gente lo compra que no digo que haya votado mal este año joder cuidado ahí pero es como no no y Nintendo se equivocó no no se equivocó el usuario que compró esto a lo loco y lo a la no pero eso hasta que llegó no 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 si es una puta mierda le dejó el mensaje le dejó un mensaje que para los que nos gusta la Nintendo tradicional pues un mensaje que la desvió durante varios años un mensaje que la desvió y que metió millones de dólares en sus arcas si 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 total total es que al final esta gente no viene a contentar bueno de hecho ninguna compañía viene a contentar a los puristas de los videojuegos viene a ganar dinero y si esto lo hizo ganar dinero pues fue a esta baza como un cabrón incontestable me alegraría yo creo que a esta le teníamos todos como número uno si no todos bueno casi todos yo también le tenía como número uno porque a mi esto me daba vergüenza me encantaba me encantaba las dos primeras horas de juego te ponías ahí como y te molaba y luego descubrías que hacías o sea tenías el mando en la mano y hacías en la cola de los gatos si había vídeos en internet con la cola de los gatos te hacías así con la mano y hacía el revés el globo el saque todo ya está no había que hacer nada yo el primer día me lo pasé de puta madre me acuerdo que era una época en la que vivía con compañeros de piso y con el de los bolos tío pues te echabas unas risas pero cuando pasaba media hora era como bueno y ahora que sabes esto que es tío y ya la guardabas la metías debajo de la cama y hasta que te compraras el Galaxy y nada esto era una cosa de hecho a mi me duele en el alma porque para mi o sea yo lo he dicho muchas veces o sea a mi la consola Wii o sea evidentemente tenía consola jugazos pues si porque Nintendo afortunadamente hace jugazos siempre pero esto casi siempre esto fue pasar de Gamecube a esto o sea pasar de Metroid Prime a esta pedazo de mierda que tenemos aquí con lo sabes que os acordáis es que era ridículo es que era os acordáis jugar con el Nunchako con un Chaco ahí que sí conectado al Wiimow y dice pero que es esta mierda o sea dejad de esta puta mierda que no que no que no y claro el problema está en que aparte que el juego es una puta basura o sea no es como por ejemplo Resident Evil 4 que dices que Resident Evil 4 fue lo que ha dicho antes Lázaro fue el comienzo de tal no me gusta porque fue no eso me parece injusto esto es que el juego era una mierda en sí era una puta basura y encima era pues eso el principio de para mí el principio de una era la era más oscura que ha tenido Nintendo para mí nunca vamos de hecho era daba un poco de cosa afortunadamente lo que digo seguían sacando juegos muy buenos como Mario Galaxy me parece los mejores juegos que haces bueno mejor si no fue el Mario Galaxy 2 mejor juego de la generación por ahí anda pero es que no se puede jugar así que es este pedazo de mierda y aparte lo de siempre acordaos que hay poca gente que se acuerda aquí estamos jugando con gráficos en SD de mierda que se veía como el culo cuando todo el mundo estaba con las otras consolas con gráficos en HD y claro había una diferencia es que había una diferencia pero es que era abismal hasta me acuerdo y fíjate que yo por ejemplo vamos en Mario Galaxy 2 es de mis juegos favoritos de la historia pero hasta en la interfaz se notaba tío o sea que se pise la basaco y era como hostia tío o sea lo querías comparar y si encima eras medio nintendero lo querías un poco defender y era como hostia si es lo que digo o sea yo soy nintendero pero coño tengo ojos en la cara y hombre un poco de espíritu crítico que yo creo que es bueno yo siempre he dicho la crítica es buena y a mi esto me parecía una puta vergüenza y de hecho ves lo que le pasó con Wii y dices es que eso le ha venido muy mal a Nintendo como luego se demostró con Wii o sea de hecho el segundo ciclo de vida de Wii era una auténtica vergüenza en general ya no tanto con Nintendo como todo eso tuvo su momento álgido en la primera noche vieja que pasé con mi familia jugando a esto y ahí tú él llegó hasta arriba claro y de ahí ya de ahí abajo para abajo vamos al gol al gol jiji jaja y vamos a dormir que muy tarde y ya a partir del día siguiente esto no existía correcto me estoy acordando que lo podía haber metido también ¿os acordáis del juego este de Michael Phelps de Kinect? sí lo que pasa es que le jugué poco yo meto juegos que he más o menos dedicado a cierto tiempo y ese le conozco pero porque era la memoria de la Nuna un pochorno ese pero no le jugué a pena no, yo tampoco yo tampoco lo he metido pero me acabo de acordar que era también también fino sí, sí había auténticas ponzoñas te digo en fin muy bien por todo lo alto entonces ya sabes, galleta vamos a cambiar el top el número uno hay que cambiarlo porque vamos es que era muy evidente lo daba por supuesto a ver, empiezo vamos con ya que lo han mencionado que lo tenía por si por si acaso pero le voy a meter el Mega Man Soccer vamos a meterle esta pedazo de mierda una especie bueno, una especie no, un spin-off que solo sale para Super Nintendo que no había por dónde cogerlo de los peores juegos que he jugado de fútbol los relacionados con el fútbol en toda mi vida y eso que ojo con Soccer Bros se demostró que se podía hacer juegos arcade así con disparos o con mierdas así entretenidos pero no fue el caso de esta auténtica mierda que tenéis aquí que era lento como lo podéis es que yo se mueve tío, no recordaba no recordaba que fuera tan mierda sí, sí es que era muy malo era malísimo el campo era gigante es como podéis que era ridículo es un juego patético y das pasitos como muy cortos además un campo tan grande dice bueno por lo menos mete 11 contra 11 pues no jugaban no sé si eran 5 contra 5 o 6 contra 6 es un control o sea el control del balón que el personaje va haciendo así el balón va haciendo pon, pon, pon fijaos que ridículo es que es una cosa madre mía y aparte de Capcom que dices pero Capcom ¿qué se te ha pasado por la cabeza para hacer para hacer esta mierda cuando joder o sea una cosa es en Final Fight 2 sí, sí esto es súper ¿a qué parece Nes? juez de Nes no sé lo que parece tío no sé decir no sé decir lo que parece parece una auténtica puta mierda tío infumable sí, sí lo que parece de hecho me lo he puesto el vídeo hoy porque le recordaba malo pero he dicho hostias es que era peor es horroroso tío peor de lo que he recordado esto es una puta mierda o sea que has hecho el puto el puto el puto el puto el puto motor de eso y hazlo igual y mete a Megaman a Willy a su puta madre al perro a la otra claro pero ¿por qué te inventas esta puta mierda? es que de hecho el mapita del campo y todo eso es que era igual que el el set o sea que el el set el set el set que yo jugaba al japonés era igual ya que estás tronco pues copiaron enteros ahí tiene tira especial es lamentable quita esto que me estoy poniendo enfermo que horroroso tío patético siguiente que me sorprende que no lo hayáis metido que hay gente que lo defiende pero hay que meter Italia 90 es auténtica pedazo de mierda pedazo de basura y es que eso lo jugué en el Adrive yo creo que yo solo lo jugué en AMSA CPC yo creo eso no lo jugué en consola una cosa hasta Bruno hasta Bruno lo critica ojo cuidado ojo cuidado yo creo ser el peor juego de fútbol de los 16 bits me parece una auténtica vergüenza ya más allá de que estuviera basado en el mundial es que era una cosa esto y todavía había gente que me ganaba y decía es mejor que el Super Soccer pero que como tío pero que me estás jugando tío esa por favor tío que pedazo de sandía el balón es más sandía que el de Soccer Shootout tío esto era patético era una cosa muy patética o sea de hecho parecía un juego muy malo para mí pero tiene reflejo en tiempo real ah no que es una flecha pensaba que se reflejaba al futbolista y digo joder es Ray Tracing pero Ray porque es el el Ray y la flecha Ray Tracing me he visto mal que pedazo de verdad no pocas consolas vendió esto por lo menos en el chat hay gente que defiende porque es que hay gente que defiende que yo entiendo que se le tiene cariño pero era muy malo muy malo están diciendo hay mucha gente hay más gente que no está de acuerdo con esto que la que no está de acuerdo con lo del Street Fighter ese que te ha sacado de la puta manga ya no te quiero decir nada los de Sega están medio eso es verdad ahí tienes tu razón eso es una verdad como dice mi vecina María eso es una verdad siguiente este es un que hace mucho tiempo que no lo hacía este es un agrupe hace mucho tiempo que no sacabas de quicio a tanta gente con dos decisiones es increíble Sergio agrupe en este caso había que meter Tony Hawk Pro Skater 5 y Tony Hawk Ride que no sé cuál era peor de los dos sinceramente o sea era pues eso destrozar una saga básicamente el 5 era intentar salvar la saga que ya estaba la cosa un poco tensa salto generacional y hacia abajo a la lona con una versión totalmente lamentable y lo de Ride ya que usabas el periférico que era una auténtica pues esa la moda de los juegos estos de movimientos y tal pues una auténtica mierda no había por dónde cogerlo ni uno ni uno ni otro que aquí parece que está bien y tal pero estaba el control estaba roto pero no era una puta mierda esto era muy malo se lo cargaron hasta los americanos o sea con eso digo todo hasta los americanos que buena hostia esa están diciendo por ahí que has puesto imágenes de un juego que no es el Italia 90 de Megadrive es el Italia 90 de Amstrad correcto el de Italia 90 era perspectiva de Megadrive era perspectiva cenital es que cuando has dicho Italia 90 no has especificado lo he puesto y he dicho me da igual porque lo que has puesto es una auténtica mierda el de Megadrive era perspectiva cenital pero me da igual lo que no sabía es que estaba en Master System que lo he leído por ahí el de Master System no lo he visto pero bueno que me da lo mismo será una auténtica basura de hecho el de Megadrive es un Tekken World Cup con los cabezones más gordos no, no, no es así como más grande pero que dices si imita imita el tackle las animaciones es una imitación total del Tekken World Cup pero con los sí, sí pero malo pero muy malo pero el Tekken es bueno y es de tal y el de Megadrive era una auténtica basura pero bueno queda igual queda igual porque a lo mejor no vas a tener razón está bien ¿cómo? no, no coño el de Italia era muy malo insisto es que hasta Bruno si yo recuerdo estar jugando ahí en casa de en casa de un amigo mío vamos a jugar y tal y dices que esto es muy malo chico yo que crees que te diga de hecho acabamos jugando a un NHL que a mí me dan igual porque a mí el hockey no me mola pero estaba pero coño el hockey era más agradecido la verdad o sea no sabía muy bien las reglas pero me lo pasaba mejor que jugando esa puta basura hombre pero bueno en fin siguiente al oro este ya es top Snowboard Kids que gente le defiende también esto es una mierda esto no lo tengo a mi me da mucho asco es una especie de Mario Kart en Snow mal hecho y además era de Atlus que en aquel entonces porque ahora Atlus muy bien pero en aquel entonces Atlus cuidado quedaba una buena y dos muy malas a menos en mi opinión entonces claro esto comparado con el 1080 y esas cosas incluso con el Cool Borders y demás decías pero tío que se está es que la moda o sea de repente se ponían juegos de moda que no tenía ningún sentido que se pusieran de moda o sea es que ahora nos quejamos cuando hay un juego que se parece mucho a otro pero es que en aquel momento era todo imitación de la imitación de la imitación era ridículo era ridículo pero es que esto era una basura esto en Nintendo 64 se te caía se te caía el alma a los pies esto era malo pero de cara horroroso tío era muy malo más allá de que me daba mucho asco la estética pero es que fijaos la nieve lo mal hecho que está si es que parece plastilina mal hecha mal en fin esto es una puta basura que lo defiende y ya te digo luego en el número uno tengo es que no sé es inamovible Wii Sports porque eso no hay Dios que lo es que es el número uno con todo lo que hemos dicho yo creo que ya ya es suficiente pero bueno galleta sí tío para qué alargar la agonía yo voy a hablar de dos porque mi top uno era el Wii Sports también y no la verdad es que la verdad es que de malos no tenía mucho por lo que os digo porque yo de todas maneras nunca he sido mucho de juegos deportivos y gracias a Dios he tenido más o menos suerte en el número tres me da mucha pena como quien habla de que no le haya caído un rayo el hombre la mierda que había enseñado la mierda que había enseñado la gente tiene la suerte de que no me ha caído ningún rayo pero bueno no pero el caso el número tres no he encontrado vídeo y no sé el nombre bien pero seguramente me podréis ayudar o alguien del chat o lo que fuera es un juego de fútbol de Danone pero que te venía que te venía tú juntabas tapas las enviabas y te mandaban el juego pero no es porque si he encontrado uno no es el Danone World Football porque ese es del mundial del 98 y yo creo que el que yo jugué creo era del 94 pone Danone World Cup aquí en el chat puede ser lo voy a buscar pero es que hay un motivo Danone World Football dices que no 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 es ese hoy me he dicho a mi hermano porque también mi hermano lo jugó hemos estado buscando y no Danone World Football y World Cup no lo veo por aquí Danone habrá salido el juego ese os cuento os cuento una cosa o sea era una mierda de juego no tenía apenas equipos pero no sé por qué nos dio por reventarlo o sea por echarle un montón de horas nos partíamos el culo de lo malo que era no parábamos de meternos con el juego pero al final le echamos un montón de horas y tenía una particularidad y es que en esa época los juegos de fútbol que nosotros jugábamos no estaban doblados al castellano y este sí este sí estaba doblado al castellano fatalmente doblado al castellano tenía muy pocas pistas de sonido pero me acuerdo de una que era lamentable porque era todo como chistes de padre pero rancio a más no poder ¿vale? y entonces me acuerdo que cuando hacías una jugada buena y marcabas gol decía al comentarista parece sacado de un libro de texto decía el puto juego y nos despoñaba me acuerdo mi hermano y yo cada vez que decía ya ves ese el enlace el enlace que te he pasado a ver a ver si es ese parece sacado de un libro de texto eso se nos ha quedado marcado no tendría muchos menos no tendría muchas menos frases que los que los que los juegos que los juegos de Konami cuando empezaron a hablarlo esto quizás es cuidado eh quizás es cuidado cuidado porque como podéis ver en fin es un poquito es un poquito limitado vaya giro eh la animación de disparo no está mal eh si no no ya te digo yo que aromando no se sentía mira mira que maravilla tío algo tendría el juego algo tendría el juego que nosotros equipo ojo equipo uno de barcelona versus equipo uno de madrid obviamente no tenían derecho pero os digo lo gracioso y a ver si lo rescato y en algún programa lo podemos poner pero de verdad que las líneas de diálogo eran increíbles y lo de lo de poner el radar me he sacado de un libro de texto me pone el radar de a veces y en una esquina es como que grande eso eh porque era una interfaz mira mira ahí sale y todos los jugadores orgánica todos los jugadores se colocan exactamente en las posiciones o sea fijaros a ver si vuelve a salir el balón fuera que es como hostia no hay fuera de no es público es es ceniza son crates eso te iba a decir pero andaron bajas el público no 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 es que lo he visto es que no sé que es el público es un hierbaco están muy quietos están muy quietos son cadáveres es público de de la primera copa del mundo lo dejaron ahí y sirven de pared para hacer los rebotines joder toma mira parece sacado un libro de texto lo que pasa es que claro te lo daban con el Danone mira mira como vuelan eh o yo soy fiel a la marca ya lo sabéis y y tío la verdad es que le echamos sus horas eh o sea me sabe mal decirlo el Danone no pero y en el top 2 meto 1 que a lo mejor no es el peor de la historia pero es de estas veces a ver lo tengo que tener por aquí dame un segundo solo disculpa es que claro no estoy acostumbrado a pinchar supongo que conocéis este juego creo que Daniel lo ha nombrado antes que nosotros que el SEGA uy ah hostia SEGA Soccer Slam porque lo he puesto aquí aparte de que es una mierda pinchando un palo porque es SEGA haciendo de equipo pequeño es SEGA queriendo coger el Mario Streaker y hacer algo ello y haciendo caca entonces no no soy anti SEGA aunque es verdad que normalmente me cebo un poquito pero es el típico ejemplo como cuando Sony sacó el Battlestar este que imitaba al Smash Bros o sea lo han hecho todas si 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 pero SEGA SEGA bueno no voy a hablar porque luego os ponéis a llorar pero vamos que SEGA madre mía en fin si hay gente que este juego le gustaba eh si y ahora mismo ha muerto de sobredosis seguramente pero no pasa nada yo conocía a uno ojo que le gustaba más este que el Virtua Striker con dos cojones pero bueno a ver a mi esto me gusta más que Virtua Striker Virtua Striker era un juego era durito era durito era raro pero tenía su gracia la perspectiva y tal aunque se lo sea por los gráficos se entraba por los control pero no había quien jugara en condiciones con el uno tal con el dos todavía pero mejor que esto mejor que esto cualquier cosa es incapaz nadie es incapaz nadie de meter un puto gol lo estaba pensando es imposible las porterías son así y el portero es es Dios solo para todos madre mía muy bien y en el factor número uno pues como ya hemos tripitido en este caso pues Wii Sports por lo que por lo que digo que es un juego que me que me hace especial Pupa por lo que significó por el camino que comenzó y inició correcto pues sí muy bien hombre bastante de acuerdo con el con el top de hecho el 3 a mi hasta incluso me gustaría jugar el Danone ese de fútbol o lo juro que los comentarios o sea yo creo que los jugábamos por los comentarios porque eran comentarios de tu tío borracho en la cena de nochevieja sabes a tu lado pues eran los peores chistes de la historia o sea eran los peores de los peores de los peores yo me dejo me dejo un montón de juegos ahí en el tintero pincha este que te acabo de poner déjalo tú si lo bueno del caso o sea pon lo que quieras pero haremos dentro de X programa porque se me olvidarán los top que muchas veces se me empiezan a olvidar volveremos a hacer un top de juego deportivo y será diferente posiblemente este juego de Tecnos otro de otro de Tecnos que es el el Beach Volley no sé qué era extremadamente divertido o sea esta gente es que no puedo entender cómo esta gente haciendo los juegos tan acojonantes que hacía se fue a tomar por culo es lo que te digo se gastaba la pasta en drogas en fulanas y en alcohol y se fue a una bancarrota por la transición esa tío que era yo creo que no sé sí bueno a ver la transición de voy a sacar Doble Dragon 3 que es mi saga más reconocida y de más éxito pero lo va a hacer Software Creations o sea lo estuve leyendo el otro día Software Creations no no Software Creations espérate espérate es peor es peor todavía creo que es bastante peor espera espera voy a mirarla voy a mirarla porque es vale si lo miras si lo miro yo sí 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 a ver desarrollo ni 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 pero creo que te digo que da igual si nos meteremos todo lo que nos dejamos en el tintero para otro y ya está están aquí mis gatitos ansiosos a ver tengo que decírtelo tengo que decírtelo y ya os dejo vivir vamos a ver me estás poniendo el top me parece muy bien mira Street Fighter 2 ahí no me da no para que nadie se olvide lo he puesto simple para un karateka un karateka y un y un luchador de pressing catch me parece muy bien correcto insisto no lo encuentro tío justito pero bien podemos hacer durante dos meses el top de juegos de deportes que tú o sea no te quedas corto sabes lo que te explicas tienes donde tirar software creations tío east technology y software creations tío ojo pero era east technology software creations que hicieron la versión de megadrive no lo sé tío pero que hicieron block spiderman y venom cutthroat island jorge foreman hicieron hicieron auténticas ojo block era bueno block era bueno block era bueno y spiderman y venom el separation anxiety este y el y el el maximum carnage eran bastante buenos si 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 pero todo lo demás no y block la banda sonora top 10 de super de hecho hay mucha gente que 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 decía super lindo y los y los de spiderman también ojo tenían una música pero la de block la banda sonora de block es otra cosa de hecho muchos decían que no sabían como lo habían hecho esa gente en super nintendo que ellos serían incapaces de hacerlo tal cual pero bueno oye muy bien yo creo que ojo east technology hizo gigantes balloon brothers operation wolf 3 el 3 y doble dragon 3 tío y espera hay uno más ojo cuidado y el clavo de la tabú cual fue en fin pues hombre si o sea si después de doble dragon 3 hicieron en operation wolf 3 no sé tío a ver a ver a ver no sé qué no sé qué silent dragon que mierda es esa que un doble dragon piratilla en fin si pues allá es el silent dragon pero bueno da igual todo mierda todo mierda pero claro tienes el puto juego ese y se lo dejó a esta gente que no ha hecho una puta cosa bien en toda su puta vida para que me hunda adelante adelante con eso en fin ya está ya estaría pues muy bien pues nada yo también me había quedado intranquilo y no habría dormido igual claro vamos a ver no 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 a ver cada uno tenemos aquí nuestras cositas Sergio se cree que Street Fighter 2 es un juego de deporte yo yo me encabezonaba ahí con deciros quién coño erais technology software creations y su prima la de la bici y acá la is sufriendo como un cabrón lleva como me quiero ir a cenar ya cabrón la camiseta esa de 3 euros a punto de desastre sí 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 qué horror muy bien mucha calidad ahí Julian Ross dándolo todo muy bien hombre pues oye muchas gracias por venir a calma a vosotros por invitarme me he encantado además ahora ya tienes tecnología punta por lo que veo no ha habido ningún problema sí sí derivado de tus mierdas tío y el próximo día tendré mejor la decoración lo prometo lo haré más bonito bueno te dejaremos tranquilo por lo menos dos o tres meses por lo menos no hay que quemar ahí al personal ya veremos si algunos fallamos así a última hora que lo hacemos alguna vez no mucho están pidiendo a están pidiendo mucho al abadíe entonces hay que traer al abadíe es que borjada mucho juego joder sí sí hay que traerlo si viene abadíe tiene que estar aureal porque esto es ya sabes tiene que hacer ahí los hermanos la gracieta y además son amiguetes y tal sí muy bien ya lo pillo ya lo pillo no la pillaba vale es por la serie esa no sé cómo se llama claro tío yo no me acuerdo tampoco tío mi nombre es él o me llamo él me llamo él son iguales tío él es kiki esos son los cabrones es que son iguales es que los dos son iguales vamos a ver si el hermano de él es un poco tontico y aureal no pero que tampoco eso no te lo puedes tomar como una ofensa bueno depende te pareces físicamente ya está no pasa nada ahora que lo sé pues puede dar puede dar cómo se llama bueno ya te preguntaré muy bien muy bien pues nada chavales que la semana que viene mal ¿la semana que mana? sí ya bastante bastante que estoy estamos muy fritos bastante que estoy en fin un placer pues nada chavales un placer a cenar bien gracias a todos gracias a Cal gracias a la vida que me ha dado tanto y al galleta y aureal que no nos estará escuchando lógicamente que de semana que viene más chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.